Buenas noches. Buenas noches. Voy a mencionar sus nombres. Gabriela Arguedas, Ana Lucía Fonseca, Viviana Guerrero, David Sánchez, Rolando Telini, Marcela García y Sofía Durán. Este grupo de profesores, profesoras y estudiantes pretende promover la discusión ciudadana acerca de temas que sean del máximo interés para la sociedad costarricense. Y en ese marco es un grupo que está intentando contribuir al debate público de ciertos temas en un país en el que hay poco debate público. De manera que yo quisiera empezar la actividad agradeciéndole a este grupo y agradeciendo también al diputado Antonio Álvarez de Santi haber aceptado venir acá a presentar un proyecto de ley, a conversarlo y a debatirlo con nosotros. Probablemente no podemos hablar de una sociedad democrática si no tiene una buena esfera pública. Una buena esfera pública en una sociedad democrática significa básicamente que podemos discutir y que podemos opinar y que podemos decidir acerca de lo que nos concierne como sociedad. Es decir, una sociedad democrática es aquella en la cual no solo unos cuantos deciden por todos los demás, sino que podemos razonar, exigir, discutir, debatir y eso es lo que pretendemos hacer esta noche. Como ustedes saben, este grupo de trabajo de ética aplicada nos ha convocado a conocer y debatir un proyecto de ley. Es el proyecto de ley que tiene el expediente 19.440 y que lleva por título Proyecto de ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal. Se trata de un proyecto de ley presentado por los diputados Antonio Álvarez de Santi, aquí presente, y el diputado Carlos Arguedas, quien desdichadamente no nos puede acompañar porque está en este momento reunido en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley se compone de seis artículos breves y de una amplia y rica justificación de casi 15 páginas. En esa justificación hay una estructura de argumentos que gira en torno a ciertos ejes, como el derecho a una muerte digna, como la vida concebida como un derecho y no como una obligación, y como la muerte digna como una parte del derecho a la salud. Y lo que vamos a hacer a continuación es conversar en torno a ese proyecto de ley. Como ven, somos muchos en la mesa, pero no se asusten. Esto lo hemos pensado de tal manera que las participaciones sean relativamente cortas y que podamos tener un buen rato para conversar con ustedes. En primer lugar, vamos a escuchar al diputado Antonio Álvarez de Santi, proponente del proyecto de ley. No voy a hacer una presentación exhaustiva del diputado Antonio Álvarez de Santi, que es bastante conocido. Yo sí quisiera decir que me consta que es una persona que siempre está dispuesto a debatir públicamente sus ideas, sus proyectos, y eso es de agradecer a un país como este. Luego de su exposición vamos a tener la participación de cuatro personas que pertenecen al grupo de ética aplicada, y luego abriríamos la discusión con todos ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias por estar acá, y vamos a empezar escuchando al señor diputado Antonio Álvarez de Santi. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por permitirme conversar con ustedes sobre un tema que sin lugar a dudas es importante y que merece una gran discusión. Antes de hacer la presentación, bueno, debo decirles primero que me siento muy orgulloso de estar aquí, esta fue mi universidad. En este auditorio recibí mi primera clase de introducción al estudio del derecho antes de que nos dieran el edificio nuevo. Esta era la facultad de Derecho en las mañanas, ustedes probablemente no sabían de eso, todos tan jóvenes. Y tuve después la oportunidad de ser miembro del consejo universitario y presidente de la Federación de Estudiantes de esta universidad, además de que he sido profesor no en Derecho, sino aquí en la Facultad de Economía, así es que me siento como en mi casa. Y cuando vengo aquí siempre tengo algo muy claro, vengo a una discusión abierta, sin ningún tipo de protocolo ni de limitaciones, entendiendo de que en la academia, donde existe la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, debemos que expresarnos libremente y no estar sometidos a ningún tipo de condicionamiento por ser diputado o por pertenecer a un partido político, sino a tener una discusión académica lo más libre y profunda posible. Hechas esas manifestaciones, quisiera decirles que desde el punto de vista de la labor legislativa, debemos de entender que un proyecto de ley es eso, un proyecto. Un proyecto de ley es apenas el borrador para iniciar una discusión. Entonces quisiera que entiendan que lo que está escrito en la propuesta no está escrito en piedra, ni está escrito con ningún dogmatismo, sino al contrario, es una propuesta para su discusión y por supuesto para mejorarla. Si alguien no cree en el derecho de la persona a tener una muerte digna, por supuesto no podríamos tener puntos de encuentro, pero todos aquellos que coinciden en que es importante una legislación en ese campo deben de sentirse con el derecho de promover e invitarnos a pensar, a discutir y a sugerir los cambios y las propuestas que se tengan que hacer. Les digo porque muchas veces la gente cuando analiza un proyecto de ley cree que la exposición de motivos es la ley, lo cual no es más que una explicación que después desaparece porque cuando se promulga la ley no hay exposición de motivos en las leyes y que el proyecto es una referencia a la que tenemos que irle a encontrar todos los defectos. Claro, hay que encontrarle los defectos, pero salvo que uno esté en contra del tema debemos de encontrárselos con sentido constructivo. De tal manera que ni el diputado Carlos Arguedas, que no podría venir porque estamos en sesión para votar el presupuesto el día de hoy y no podíamos salir ambos, como mi persona vemos esto como una propuesta para la discusión, que eso sí, queremos que sea una discusión que acabe pronto, pronto en términos legislativos puede ser muy indefinido, pero que queremos que se convierta en ley de la República. ¿Por qué entrar en estos temas? Debo decirles que cuando se está en política uno pensaría que tiene un arco iris de temas para discutir y de propuestas para cambiar del país y para cambiar de la sociedad, pero cuando uno está dentro de la vida política se da cuenta de que no es tan real que existe ese arco iris y de que hay todo un condicionamiento que nos lleva a centrarnos en ciertos temas. Entonces podemos hablar horas de política económica, horas del déficit fiscal, pero casi nunca hay tiempo para hablar de los derechos humanos. Y podemos hablar de los derechos humanos, pero cuando hablamos de los derechos humanos nunca son prioridad, sino que es prioridad el presupuesto de la República o la ley que tienen que cambiar los impuestos o algunas otras leyes que representan a grupos de interés y de presión muy fuerte, que por supuesto tienen peso, llames empresarios, sindicatos, etc. Pero hay temas que en la agenda legislativa y en la vida política parece que nunca son prioridad. Hace 20 años cuando llegué a la Asamblea, fui diputado hace 20 años y ahora estoy por segunda vez, me interesé por buscar esos temas de los que nadie se preocupaba para hablar. Y bueno, tuvimos la suerte de que el diputado Constantino Nurcullo y mi persona encontramos el tema del acoso sexual, que en ese momento era un tema del que no se conversaba. Y logramos aprobar en tres meses la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que es la Ley contra el Acoso Sexual que hoy rige y que ha tenido una evolución, pero que hace 20 años fue un proyecto de ley realmente innovador y era el primer paso que se daba por buscar la protección de los derechos de los seres humanos a ser respetados y no ser acosados en el empleo o en la docencia y sobre todo en el caso de las mujeres. Me preocupé también por defender los derechos de las personas portadoras del VIH-SIDA, que tampoco eran una prioridad, ni era un proyecto, ni un tema por el cual existiera algún interés legislativo de hacerlo. Ahora, 20 años después, coincidiendo con el diputado don Carlos Arguedas, que es un exmagistrado de la Sala Constitucional, que tiene una visión bastante amplia del mundo, nos propusimos buscar algunos temas en los que encontráramos que debíamos de reivindicar derechos en la sociedad costarricense. Y por supuesto, la agenda incluyó varios temas, temas dentro del campo de los derechos humanos. Uno de ellos es nuestra lucha por los derechos, por legitimar y dar derechos a las parejas del mismo sexo, que otro día podríamos comentarlo y que estamos ahí pegados en un proyecto de ley con mil mociones, en donde discutimos media hora todos los martes y no hemos podido avanzar. Sacamos 400 mociones y ya nos advirtieron que vienen 600 más. Pero bueno, que es un tema precisamente en el que es urgente tomar decisiones en el país y en donde he dicho ya en varias intervenciones legislativas, creo que las modificaciones van a llegar por la vía de los tribunales y no por la vía del primer poder de la república que es la asamblea legislativa y que parece que empieza a renunciar a su condición de ser el primer poder de la república. Bueno, otro tema en el que hemos puesto mucho énfasis también es el que tiene que ver con la fertilización in vitro, que a pesar de que existe una condena en el país, no se ha podido implementar la legislación necesaria para que se pueda cumplir en Costa Rica. Que, como comentario al margen, es una condición que lo que prohíbe es la fertilización in vitro por razones económicas, porque las personas que tienen el dinero pueden ir a hacerlo a Panamá, a Miami o a Colombia, pero los que no tienen dinero no lo pueden hacer. Entonces estamos ante una discriminación odiosa que se basa exclusivamente en el tema económico. Pero la otra área en la que nos interesó, y ya aterrizo, discúlpenme esta introducción, fue el tema de que nosotros queremos defender que cada persona tenga el derecho de poder decidir, de acuerdo con la autonomía de su voluntad, el poder tener una muerte de lo que cada uno de nosotros llama digna. De que nosotros creemos que debe ser la persona, dentro de la autonomía de su voluntad, la que debe al final decidir, en una condición terminal, cómo quiere pasar los últimos días de su vida. Y que eso no puede, ni debe ser una imposición por condicionamientos médicos, por carácter profesional o respondiendo a la investigación científica, o por condicionamientos médicos que respondan a una convicción religiosa. Y entonces porque se responde o el médico pertenece a una corriente religiosa, que por supuesto respetaríamos, tiene el paciente que someterse a una cantidad de tratamientos o a una condición determinada. Y nosotros hemos querido en este proyecto reivindicar el derecho a la autonomía de la voluntad de la persona y que sea la persona la que defina cómo quiere pasar sus últimos días. Y ahí entonces tuvimos una discusión, de si íbamos a dar el paso a un proyecto más avanzado, como sería el proyecto de la eutanasia, en donde la persona pueda tomar la decisión de decir, bueno, yo por el contrario quiero terminar mi vida. Y consideramos que era un brinco muy fuerte y muy rápido dentro de una sociedad que no sé cómo la catalogan ustedes, pero permítanme decirle que de la óptica de la Asamblea Legislativa la califico conservadora y conservadora a ultranza. Puede ser que ustedes en una discusión aquí en la soda o en el aula digan, pero está equivocado, esto es una sociedad moderna, pero permítanme decirles que la sociedad que tenemos dentro de cuatro paredes en la Asamblea Legislativa, que somos 57 hombres y mujeres, pero que estamos ahí no porque llegamos nosotros, sino porque la gente nos puso, es una sociedad altamente conservadora. Entonces nos pareció que dar ese salto a lo que era entrar a la discusión de la eutanasia era tal vez querer aprender a caminar antes de aprender a gatear. Y entonces nos pareció que era prudente iniciar con el tema de la muerte digna. Definiendo esta, como les decía, como la autonomía de la voluntad, yo tengo el derecho de decidir cómo quiero pasar los últimos días de mi vida si estoy en una enfermedad terminal. Y nadie puede decidir por mí. Y si ese es un derecho que yo tengo, entonces vamos a regular en la ley la posibilidad de que yo pueda ejercer ese derecho. Y como es un derecho que va a depender de mí, yo tendré la posibilidad de rechazar que se me someta a determinados tratamientos, tengo el derecho a rechazar que se me conecte a determinadas máquinas, y puedo decir que no quiero estar dependiendo de un respirador artificial y que lo que requiero es, por supuesto, los cuidados paliativos que se requieren, la sedación y el tratamiento para obtener una condición de muerte digna que me dé a mí la tranquilidad, el no tener el dolor durante los últimos días de mi vida. Y desde esa perspectiva, entonces, consideramos que era importante avanzar en varias cosas. Una, la posibilidad de definir lo que es el testamento vital, que los abogados cuando lo oyen dicen eso no es un testamento. Bueno, es que un testamento tiene otras características en derecho, pero no es que la palabra testamento se inventó solo para los abogados. Pero que es el hecho de que yo pueda definir anticipadamente cómo quiero que se dé el comportamiento de parte de los médicos y de mi entorno familiar cuando yo llegue a estar en X, Y o Z situación. Y que a la vez pueda existir ese registro de testamentos o de manifestaciones anticipadas en los expedientes médicos. Esperamos que la caja algún día tenga el expediente electrónico y que pueda constar ahí para que si a mí me van a llevar en una condición de emergencia, si entro a la sala de emergencias del hospital, no me hagan todas las conexiones a las máquinas de las cuales después no me puedan retirar y que pueda revisar si yo he tenido alguna manifestación en donde he definido cómo quiero tener esa condición en mi estado terminal. Y entonces nos pareció que era prudente establecer la posibilidad de dar manifestaciones de voluntad anticipada y por eso establecimos la figura del testamento vital. Además, y perdónenme, tal vez omití decirles que hemos trabajado un texto sustitutivo que es una versión nueva del proyecto de ley y estoy refiriéndome a esa versión que tal vez ustedes no la tienen porque esperamos que se apruebe el día de mañana pero que por supuesto mantiene los mismos principios del proyecto original mejorado con comentarios que nos han llegado en cuenta de la Defensoría de los Habitantes. Entonces, nos interesa que desde ese punto de vista de mi derecho yo pueda tener también algunos elementos en el entorno. Primero, que se me deba de explicar por parte de los médicos todo lo que va a constituir mi tratamiento y que yo tenga el derecho a conocer todo el entorno médico al que voy a ser sometido para poder tomar yo esas decisiones. Que obliga entonces una acción por parte de los médicos que van a estar atendiendo al paciente que significa el tener que dar a conocer de manera detallada todo lo que el paciente debe tener el derecho de conocer de manera anticipada a sus tratamientos. También hemos establecido la posibilidad o más que la posibilidad el principio de que debemos de tener también algún orden de definición de quién va a sustituir la autonomía de mi voluntad si yo no la dejé en un testamento vital y a quién le corresponde tomar esas decisiones. Bueno, porque si hay dos hijos ¿cuál hijo manda? ¿el hijo mayor o el hijo menor? Si están los padres, si están los hijos, la esposa ¿a quién le corresponde? Y bueno, hemos querido entonces establecer también un nivel de prelación dándole, por supuesto bueno, perdón, por supuesto, según mi punto de vista es un tema a discutir en donde tiene la jerarquía número uno la pareja del paciente que es quien uno debe asumir es la persona más cercana, ¿verdad? Y hablamos de pareja, no hablamos de esposo o esposa sino la pareja de la persona en ausencia de la pareja los hijos mayores de edad que por supuesto han sido o debería asumir uno que son las personas más cercanas en ausencia de ambos pareja e hijos los padres y en cuarto lugar el resto de los miembros de la familia para que de alguna manera lo que queremos hacer es poder dar el marco de acción de cómo puede y cómo se debe plantear ese tema de la autonomía de la voluntad de mi voluntad o de la persona que esté en estado terminal quisiera decirles un par de cosas porque ha vencido mi tiempo y claro vamos a tener ahora oportunidad de conversar con más detenimiento sobre el tema una es en el proyecto habíamos establecido una modificación al homicidio por piedad a la parte de los delitos para que es cuando una persona facilita que otra persona muera por piedad porque lo ve sufriendo porque hay dolor esto nos prendió una reacción muy fuerte en algunos grupos cristianos básicamente que lo que decían era que el proyecto era un proyecto de eutanasia que llevaba de manera encubierta el principio al establecer una disminución en la pena del homicidio por piedad yo no creo que eso fuera así simplemente estamos evolucionando en el derecho donde queremos menos gente que vaya a las cárceles y que los que vayan a las cárceles son aquellos que tienen que ir y nos parecía que un homicidio por piedad no era una persona que tenía las condiciones y el perfil de ir a una prisión sino de otro tipo de sanción de sanción penal y por eso establecimos esa regulación en el proyecto de ley la cual ya ya quitamos por lo demás a un profesional que lo condenen a un día y ya quede su hoja manchada por un ejercicio de su profesión de médico es una sanción lo suficientemente severa y lo otro hemos estado en diferentes oportunidades discutiendo las críticas al proyecto de ley las podría sintetizar en lo siguiente bueno hay quienes creen que el proyecto tiene deficiencias técnicas y cometía algunos errores de lenguaje es total y absolutamente legítimo somos dos abogados los que estuvimos en la reacción del proyecto y requiere un nivel de mayor precisión por supuesto que hay que hacerlo otro grupo considera que estamos entrando en un campo en donde cruzamos una línea que depende ya de la relación de la persona con Dios ahí es muy difícil ya ponernos de acuerdo en una discusión terrenal sobre un aspecto que es de carácter espiritual y es muy difícil que podamos coincidir pero hay un buen nivel de oposición en esa línea y hay otro grupo que considera que la ley es innecesaria este es el que de alguna manera más me preocupa que tal vez lo podemos conversar más adelante porque no creemos que la ley desde ningún punto de vista sea innecesaria si hoy en día no existe ninguna regulación al respecto y queda uno a la buena voluntad del médico que lo atienda o del centro hospitalario en el que uno se encuentre y termino diciéndoles establecimos también en esta nueva versión una regulación sobre el ensañamiento terapéutico que es cuando el médico hace más allá de lo que debería de hacer para mantener a la persona viva independientemente del dolor sufrimiento incomodidad disgusto o rechazo que la persona pueda tener sobre ese ensañamiento terapéutico y establecemos ahí algunas regulaciones sobre la materia pero bueno voy a hacer aquí un corte y ahora en la etapa de preguntas y respuestas podremos entrar a temas mucho más puntuales muchas gracias muchas gracias señor Álvarez de Santi vamos a tener ahora un segundo momento del debate y vamos a escuchar a dos profesoras y dos profesores del grupo de ética aplicada en primer lugar Gabriela Arguedas luego continuaremos con Viviana Guerrero con David Sánchez y con Rolando Telín buenas noches muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este conversatorio mi participación es general sobre la temática que nos convoca no voy a entrar a mencionar detalles sobre el proyecto de ley al final tal vez solo dos cosas generales pero la idea es digamos ofrecer una reflexión en torno al tema de fondo más que a lo específicamente regulatorio la conversación que hoy nos convoca gira en torno a un tema que con frecuencia se evade a pesar de que en algún lugar de nuestras psiques está presente está presente y con una certeza que no es común para ningún otro aspecto de la vida cotidiana la muerte es destino y dicho de un modo aún más contundente nuestra muerte es destino no es una abstracción la muerte como si pudiéramos hablar de la muerte de los otros dejando de lado la reflexión sobre nuestra propia muerte que se nos presenta como la única certidumbre que no acepta ponderación o escapatoria para algunas culturas la muerte es recibida como una gran celebración para otras es un desgarro profundo en todo caso diferencias culturales aparte algo tenemos en común y valga decir que lo tenemos en común con otros animales no es algo exclusivo de nuestra especie la muerte de una persona querida de alguien cercano es un evento que deja una huella indeleble en nuestra subjetividad y que además la transforma sin embargo a diferencia de otras tradiciones en nuestro país hemos ido perdiendo el hábito de conversar sobre la muerte de estar en cercanía con ese proceso la muerte pasó de ser un momento simbólico importantísimo para la colectividad vivido en el espacio íntimo familiar y comunitario a ser reducido a un dato comprobable a través de instrumentos y técnicas de medición tampoco sobre esto conversamos sobre esas transformaciones técnico-culturales que se van dando con el tiempo con respecto a cómo entendemos y vivimos tanto la idea de la muerte como la muerte de los seres queridos humanos humanos y no humanos dejar de conversar sobre la muerte en mi opinión es problemático sobre todo si ese silencio no se resuelve de alguna otra forma por ejemplo a través del arte es decir si lo que impera es silencio de algún modo estamos entrando en negación con respecto a la muerte y de ahí pueden surgir varios problemas por ejemplo el autoengaño el pensar mágicamente que podemos eludir la muerte o peor aún que debemos vencer la muerte como si se tratara de una batalla entre la vida y la muerte la idea de no existir más puede ser muy perturbadora dependiendo de nuestra construcción social sobre la muerte sin embargo perturbadora o no esa idea tarde o temprano se impondrá con el peso de los hechos y en este mundo contemporáneo que ha reclamado el término de tan profundo poder transformador como es el de calidad de vida deberíamos darnos también la oportunidad para pensar en la calidad de muerte la muerte digna que yo traduzco como la muerte en nuestros propios términos la muerte que más pueda acercarse al proyecto de vida de cada quien precisamente ese es uno de los efectos positivos que observo en la presentación del proyecto de ley que ha servido de buena excusa para reunirnos acá este proyecto de ley nos pone a conversar sobre la muerte que es ni más ni menos que conversar sobre la vida sobre cómo entendemos la convivencia humana la solidaridad el respeto por el otro la diversidad de cosmovisiones de tradiciones de preguntas sobre la felicidad la dignidad incluso de preguntas acerca de la ley y del estado morir no es solo un proceso biológico el hecho de morir es un proceso también culturalmente mediado por lo tanto hablar de la muerte debatir sobre lo que puede significar una expresión como buen morir buena muerte o muerte digna implica también debatir acerca de las condiciones de posibilidad para uno que tal debate pueda en efecto tener lugar y dos que una demanda social de buen morir o muerte digna pueda recibir una respuesta comunitaria y pública aceptable entra en la discusión entonces el papel de las ciencias de la salud que no solo de la medicina si hablamos de las ciencias de la salud hablamos de un mundo más amplio cuál es el rol que socialmente se demanda de las profesiones en salud cuando se trata del proceso de morir hemos discutido hemos reflexionado al respecto el deber ser de las profesiones en salud dialoga con las transformaciones y demandas sociales que muchas veces son divergentes y contradictorias cómo se resuelven esas incógnitas esto forma parte de la conversación que nos debemos pero claro primero necesitamos estar dispuestos a conversar a ofrecer nuestras valoraciones argumentos preocupaciones y a escuchar las del otro necesitamos estar en disposición para que nuestras ideas y convicciones sean confrontadas sean sometidas al análisis sean criticadas aceptadas o rechazadas por nuestros conciudadanos y conciudadanas y si no queremos usar ese término de ciudadanía podemos decir nuestros amigos y amigas en la vida cívica en la vida pública en esto que llamamos país patria república para algunas personas la sola imagen de alguien que decide no sentir dolor y agonía en sus últimos días y que demanda el servicio médico necesario para que tal decisión se cumpla puede provocar rechazo o temor pero lo mismo puede sucederle a otra persona al imaginarse a alguien que considere legítimo obstaculizar tal decisión de no sentir dolor o de querer acortar ese proceso de agonía acelerando la llegada de la muerte pidiendo ayuda para morir para algunas personas esas son materias de exclusivo designio divino para otras personas la divinidad o bien no existe o no tiene interés alguno en imponerse en la voluntad de las personas ahí tenemos entonces nuestro reto resolver en la diferencia lo que a todas luces es una de las fases más personales más íntimas de un ser humano cómo enfrentar los últimos días en este planeta recordemos que mantenerse con vida no es un deber y que si asumimos que sostener la vida a toda costa debe ser la función principal de las profesiones en salud estaremos justificando excesos crueles y absurdos como el ensañamiento terapéutico esto es válido en cualquier momento del ciclo de vida dicho de otro modo no se mueren solo los viejitos esta situación también la enfrentan niños niñas adolescentes son casos muy dolorosos de ensañamiento terapéutico los que yo me he encontrado por ejemplo en el hospital nacional de niños cuando no se deja morir a una persona menor de edad y cuando se aferra por dolor por desesperación una familia a mantener con vida a una persona menor de edad y ese proceso de mantenerlo con vida le produce un enorme dolor una enorme angustia hay que hablar también del apoyo solidario para enfrentar aceptar metabolizar la muerte puede que no deseemos que la muerte llegue puede que estemos pensando que solo quienes están en una fase muy avanzada de una enfermedad pueden desear que la muerte llegue puede que no sea así en todo caso es cierto que no decidimos nacer no tomamos una decisión consciente y libre para venir al mundo pero si podemos tomar esas decisiones para despedirnos de él gracias bueno muy buenas noches a continuación nos vamos a referir muy brevemente para abrir el debate también algunas consideraciones puntuales respecto al proyecto concretamente y a la conversación con que inició la profesora Gabriela yo quería agregar que no solo se trata de la muerte sino también de la agonía y que por eso esta discusión es un tema que nos compete a todos y todas porque de alguna manera todos hemos estado en relación con la agonía y que una de las cosas más interesantes que arroja este proyecto es justamente la manera en la que la medicina y en general todas las áreas de las ciencias de la salud han trabajado con nuestros derechos en el sentido de que la medicina y su ética normalmente ha estado en relación con la visión del paternalismo es decir una visión vertical donde los médicos y las médicas toman decisiones en torno a nuestra salud a nuestra vida y a nuestra agonía en este caso pero que además de eso en este contexto en el que estamos debatiendo en este momento se agrega el paternalismo jurídico que es donde el estado toma decisiones en torno a nuestra vida entonces tenemos aquí dos formas de verticalidad que se expresan una es la del paternalismo médico y la otra es la del paternalismo jurídico lo que estoy queriendo decir con esto es que las posibilidades de decisión se reducen para el sujeto y eso evidentemente es una gran discusión de tipo ética pero principalmente diría yo de tipo política sobre si somos dueños de nuestras vidas de nuestros cuerpos y creo que todavía más si esos cuerpos son de las mujeres en ese sentido quisiera nada más referirme a un punto específico del proyecto de ley que quisiera preguntarle a don Antonio incluso cómo quedó eso en el proyecto nuevo porque en el que nosotros conocimos había una reducción de la pena del código penal en su artículo 115 y 116 sobre los médicos que toman la decisión haciendo uso también de su voluntad y rompiendo con el paternalismo médico y jurídico de ayudar a las personas en su agonía incluso a transitar hacia una muerte más cálida es decir el proyecto de ley sugería reducir la pena hasta tal punto de que la pena en realidad no existiese ¿verdad? nosotros incluso sosteníamos de que esa pena no debería existir porque el hecho de que exista aunque sea mínima ¿verdad? sigue sosteniendo el hecho de que hay algo ahí que no está bien que hay algo ahí que es punitivo que se puede castigar y que en un ambiente mucho más progresista en un ambiente mucho más liberador emancipador y de derechos humanos no debería haber ninguna pena a un profesional de la salud que ayuda a eso pero además de eso porque castigar a un médico o una médica que hace esto le resta autonomía a los pacientes y fomenta una práctica que se llama la de medicina la defensiva es decir que los médicos y las médicas actúan todo el tiempo con miedo de no saber qué les va a pasar en lo jurídico ¿verdad? y que entonces eliminar por completo cualquier pena podría incluso ayudar a que esto se eliminara y que los médicos y médicas pudieran actuar según su voluntad incluso sus creencias religiosas porque no es que se va a obligar a un médico siempre a hacerlo ¿verdad? eso sería totalmente violatorio también de los derechos de credo pero entonces nosotros sosteníamos en el grupo que era muy importante mantener el artículo 5 del proyecto de ley de muerte digna que decía que había que disminuir las penas hasta tal punto de que estas no fueran que no tuvieran la pena de cárcel pero que evidentemente y yo creo que don Antonio lo dijo muy bien ahora estamos en un ambiente conservador bastante diría yo que hace que este artículo entre en discusión por lo que nos parece un asunto de mucha gravedad que ese tema de las penas no se toque porque lo que quiere decir es que sigue siendo castigado el hecho de que tomemos una acción médica en apoyo a la muerte digna queremos entonces también arrojarlo a la discusión para que pudiéramos debatir un poco sobre esto porque evidentemente surgieron muchas críticas de parte de sectores incluso de partidos políticos religiosos en torno al tema de la pena nosotros sugerimos eliminar todo tipo de pena pero que al menos como estrategia política bien lo decía el diputado sostener una pena muy pequeña pero no tocar de ningún aspecto el artículo 115 y 116 del código penal deja medias tientas este proyecto de ley muchas gracias buenas noches es interesante ver detrás de un proyecto de ley como este no solamente lo que pone sobre la mesa para discutir sino también todas las discusiones de fondo que nos estamos dando a propósito de esto muy difícil es como decía señor diputado que podamos ponernos de acuerdo desde un proyecto de ley especialmente cuando hay un montón de discusiones que no damos fuera de la asamblea legislativa y de eso también tenemos en algún sentido responsabilidad aquí en la academia que no estamos situando este tipo de discusiones me parece adecuadamente me voy a referir puntualmente a un artículo y a un inciso del proyecto de ley al cual habíamos tenido acceso para preguntarle a don Antonio Álvarez algo puntual y situar esto en relación con estas discusiones que son importantes les leo el artículo primero que dice lo siguiente tienen derecho a una atención y muerte dignas y sin dolor las personas con enfermedades en fase terminal o con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida o con pronóstico de vida menor de 6 meses después en el inciso B del artículo segundo habla de que el derecho a la atención y muerte dignas comprende también el derecho de los pacientes o de sus familiares cercanos en caso de imposibilidad de los primeros a desistir de manera voluntaria de tratamientos o utilización de máquinas o medios artificiales cuyo objeto sea prolongar la vida innecesariamente y tenga un impacto negativo grave en la calidad de vida del paciente en estado terminal primero creo que tenemos el problema de que empezar por definir dignidad en un entorno como este es sumamente difícil el proyecto de ley es muy difícil que lo pueda definir de una manera que sea satisfactoria pero también el problema es que tampoco discutimos de eso fuera del ámbito de la ley que estamos entendiendo por dignidad como podemos acotarla y como podemos definirla luego las preguntas puntuales son a propósito del periodo de seis meses a partir del cual se está definiendo al paciente que sería susceptible de ser acogido por esta ley ahí lo que me gustaría es saber cuáles son los criterios me imagino que son de índole técnica que entran acá para hacer esa definición en función de seis meses de pronóstico de sobrevivencia en primer lugar y en el segundo a propósito del inciso que leí anteriormente me parece que el inciso trata específicamente con eutanasia de tipo pasivo que es simplemente aquella en la cual no se va a llevar a cabo una acción que prolongue la vida la pregunta es también si en algún momento se discutió incluirla y después prefirieron dejarla por fuera la eutanasia también pasiva que sería en algún sentido también apoyar en que el proceso de muerte sobrevenga de manera más rápida que lo que ocurriría en caso contrario esas serían mis preguntas para el señor diputado y les agradezco a toda la presencia y al señor diputado también su atención bueno muy buenas noches simpático público sería muy puntual también lo que tendría que decir con respecto al proyecto de ley que aquí nos convoca primero que nada Vicuro de Samos un viejo filósofo decía que la muerte era aquello que mientras nosotros estábamos no había llegado y que cuando ya llegaba ya nosotros no estábamos entonces esa cuestión metafísica de la muerte tal vez no sea lo que estamos trabajando acá sino esa experiencia íntima del morir como dice Elizabeth Kubler-Ross una tanatóloga suiza pues especializada en esos temas lo que quisiera puntualizar fue una reunión que tuvimos hace unas semanas con el doctor Cotó un especialista un médico especialista en temas de bioética correcto mejor sí mejor entonces el doctor Cotó nos decía que es más importante en algunos temas lo que no se dice que lo que se dice lo que no está escrito que lo que está escrito en derecho tiene este principio todo lo que uno diga puede ser usado en su contra en psicología lo que usted no diga también entonces en ese sentido lo que quisiera apuntar es que implícitamente detrás de este proyecto lo que tenemos es un marco de referencia de derechos humanos que es una religión eso está del todo punto errado pues esto es algo que han señalado varios juristas en el país que no podemos tener un estado confesional que tenga como pautas de derechos humanos una religión de hace miles de años en la época en donde no existían derechos humanos pues entonces muchas de las cuestiones que acá se están discutiendo realmente vienen a ser prejuicios religiosos como muy bien lo señaló el diputado que era de estar pensando en cómo poder progresar de estos hacia un estado cada vez más lógico si pudiéramos muchísimas gracias bueno muchas gracias voy a tratar de ser muy puntual sobre los tres comentarios de Viviana David y de Rolando que sin lugar a dudas son muy importantes y preguntas específicas la presentación de Gabriela de carácter general por supuesto muy rica en todos sus conceptos sobre el homicidio por piedad aquí lo que lo que tenemos que ver es lo que dice actualmente el la ley la ley penal en esa norma a la que señala a la que señala Viviana la norma dice dice lo siguiente se impondrá prisión de tantos meses a tanto al que movido por un sentimiento de piedad matare a un enfermo grave o incurable entonces si nosotros eliminamos la pena o despenalizamos esta conducta significaría que una persona movida por un sentimiento de piedad podría matar a otro lo cual sería tal vez la vía menos correcta de establecer la eutanasia que deberíamos establecerla si se va a establecer de manera positiva o de manera afirmativa y no negativa diciendo se autoriza que una persona que se encuentre en una condición terminal grave o incurable pueda solicitar que se termine con su vida mediante los mecanismos que la ciencia diga pero no porque despenalicemos la prohibición actual entonces a como está redactado el artículo del 116 no existiría posibilidad de dejarlo sin pena porque no puede haber una conducta en el código penal que no esté castigada porque si no sería conducta reprimida entonces desde ese punto de vista la discusión no sería si bajarla a cero la pena o no sino si entramos a autorizar la eutanasia de manera activa esa sería la discusión igual ocurre con el tema del suicidio pero no lo explico para ganar tiempo porque es lo mismo ayudar a que la persona o instigarla a que la persona se suicide ahora bien no veo que tengamos opción de dar ese paso en estos momentos en la asamblea legislativa la política si es una ciencia de realidades si uno puede soñar con el mejor proyecto de ley que nunca va a llegar a convertirse en ley entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a soñar con el proyecto más cercano al mejor que se pueda convertir en ley uno permite si cogemos la primera vía de tener el proyecto que aspiramos y que no se convertirá en ley va a terminar en las bibliotecas de las facultades de derecho o de filosofía cuando son temas como estos o de economía si son temas económicos pero nunca lo veremos en el derecho positivo costarricense entonces eso significa que tenemos que adaptar nuestra voluntad a lo que pueda ser realmente viable o sea es una lucha entre lo deseable y lo posible y si debo decirles que si aún con este proyecto hemos tenido algunas dificultades el plantear el tema de manera directa de la eutanasia en esta coyuntura sería muy complicado pero además perdónenme si me permite extenderme en algo que es importante que ustedes tengan presente y ustedes lo deben manejar mejor que yo porque es un tema de ciencias sociales que básicamente no podemos aspirar a que un grupo o un sector de nuestra sociedad que se opone a ciertas políticas en un plazo muy corto de tiempo tenga tres resultados desfavorables entiéndase fertilización in vitro derechos a las parejas del mismo sexo y eutanasia o sea eso puede ser llevar al límite de de soporte de resistencia de esos de esos grupos ¿verdad? porque son 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 realmente este tres temas que constituyen la columna vertebral de un grupo que por razones religiosas los defiende y ganarles en los tres temas en un plazo muy corto puede significar al final que tengamos resultados totalmente diferentes y en este momento tenemos dos temas abiertos muy gruesos y ya más avanzados el tema de la fertilización in vitro que es el que está más avanzado gracias a una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos y que ustedes saben que no ha no hemos podido pasar más allá de 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 algunas negociaciones se puede convertir en ley de la república en pocas semanas pero dando concesiones hemos tenido que dar concesiones tan altas como para establecer que la fecundación in vitro sea solo para parejas heterosexuales o para mujeres que tienen una pareja este heterosexual entonces vean lo que estamos nosotros teniendo que ceder que es para nosotros una limitación al derecho humano de la mujer de ser madre y que no tiene que ir a buscarse un tipo y decir que ese tipo está con ella para que puedan entonces hacerle un tratamiento de fertilización in vitro pero si esa concesión no la damos dejemos de lado lo que pueda pasar con la corte interamericana en la última gestión que se hizo que podría la corte decir que el decreto que emitió el gobierno es válido y que con eso se reguló y la ley no será necesaria perdonen que corra tanto porque si me preocupa el tiempo pero entonces este si tenemos esa discusión y a la vez venimos con estos otros dos de y puede ser que llegue un momento en que la población o los grupos cristianos ya se vayan a la calle con manifestaciones masivas y con otro tipo de de estrategia si a nivel legislativo se están perdiendo todas entonces en síntesis yo no veo que en este momento sea posible el plantearnos el tema de la eutanasia de manera directa que es lo que tendríamos que plantearnos si quisiéramos bajar a cero la sanción porque la sola disminución que como se lo dije lo planteé más como lo planteé como una cuestión de política criminal o penal, que no suene tan feo, de política penal o penitenciaria, y no como un tema del proyecto, en el sentido de que estamos con las cárceles llenas, hay violaciones en los derechos humanos terribles en nuestro sistema penitenciario y además seguimos metiendo gente, entonces tenemos que ver cuáles son las conductas que no ameritan terminar en una cárcel y que podrían tener una pena sustitutiva, una pena diferente, trabajo comunal, etcétera, entre otros, y pareciera que un homicidio por piedad cae dentro de esas características, no estamos hablando del gasetillero que está matando para el crimen organizado, que debería tener una sanción diferente de una persona que por piedad ayuda a un ser querido o facilita la muerte de un ser querido, entonces buscando que no tuviera una pena de cárcel causó una reacción adversa hacia el proyecto tan grande como esa. Entonces, en síntesis, no podríamos bajar la pena a cero porque sería mejor entrar con una propuesta, en términos afirmativos, de eutanasia y no le veo viabilidad política. En cuanto a los seis meses que me pregunta David, efectivamente era un tema muy complicado de definir, ¿por qué cinco meses no o siete meses? Entonces, al final, dichosamente, en el proyecto nuevo que hicimos, no tenemos plazo. En esto, también en lo legislativo es un poco, hay que tocar el agua, ¿verdad? A ver qué tan caliente está y hasta dónde puedo llegar. Bueno, el tema de la definición de qué es enfermedad terminal, cómo está, no se ha convertido en un tema, un hecho, de ahí que entonces pensamos que, no siendo esa una definición, no teníamos que amarrarnos a los seis meses. Y eso se eliminó. Y sí, por supuesto, a como está planteado el proyecto, es lo que uno podría entender un caso de eutanasia pasiva y no de eutanasia activa. Rolando, hace una pregunta que es para toda una discusión de otro día, el tema del Estado laico, por supuesto, ¿verdad? Y de cuál debe ser el límite de la religión y la política, y cuál debe ser el límite de nuestra convicción religiosa y nuestro rol con Dios frente a nuestro rol como diputados. Debo decirles que yo soy católico, 12 años en el Colegio Calazans, creado por curas, escolapios, de quienes aprendí mucho y de quienes me siento muy orgulloso y por quienes siento un gran cariño, y por la formación de José de Calazans. Sin embargo, debo decirles que José de Calazans fue expulsado de la iglesia porque defendió a Galileo, y entonces lo expulsaron. Años después, un cura empezó a estudiar su vida, le pareció que había sido una verdadera injusticia, que no merecía que se le hubiera expulsado por haber defendido a su amigo Galileo. Hoy nadie discute la realidad de lo que Galileo decía, y ese cura llegó a ser papa y lo hizo santo. Es una historia de siglos contada en 30 segundos, pero bueno, tengo esa formación católica. Pero lo que les quiero decir es que debemos deseparar nuestra visión religiosa de las cosas de nuestra visión como legisladores, pero eso no es lo que pasa. Tan no es así que hay partidos que se definen como partidos cristianos, y su definición electoral, su oferta electoral es esa. Respondemos al pensamiento cristiano y queremos ser los diputados o diputadas cristianas en la asamblea legislativa. Entonces, eso por supuesto hace que el peso de los temas religiosos sea muchísimo mayor de una discusión de Estado laico o no Estado laico. La realidad es que está ahí presente, y si ustedes revisan las actas de la asamblea legislativa, se darán cuenta que sus manifestaciones responden a una visión religiosa de la vida y la implementan, y la implementan en el quehacer diario, independientemente de que en su comportamiento personal, después nos lleguemos a dar cuenta que las reglas no se aplican. Pero bueno, cuando están en la asamblea legislativa, lo que pesa es su voto y no su comportamiento. Muchas gracias. Bien, aquí cerramos el primer momento. Quiero usar una metáfora futbolística. Un buen moderador es como un buen volante de contención. Nunca propone nada, pero siempre quiere quitarle la bola al rival. Vean que llevamos menos de una hora y ya expusieron y respondieron. Así que mi deber es que esto fluya y ahora vamos a abrir el debate de manera que participen ustedes. Les voy a pedir que tengan la misma agilidad, la misma claridad, el mismo respeto con el que estas cinco personas han expuesto. Así que siéntanse en libertad de pedir la palabra a Jimmy primero. Buenas noches. Don Antonio, un gusto verlo acá y retomando estas discusiones, que definitivamente hay que detenerlas y hacerlas todo lo posible. Nada más quiero hacerle una mención respecto al artículo 5, donde se modifican los artículos 115 y 116. Estoy manejando una versión del proyecto que no sé si es la última. Mencionan en las últimas líneas de cada nueva versión de los artículos, si la ayuda es por piedad y proviene de un médico tratante, la pena será de dos meses de prisión. En el 116 es prácticamente la misma redacción. Dándole un poco de vuelta al asunto, pensando en lo que todo el proyecto propone, no me queda muy claro por qué al médico se le reduce tanto la pena y en cambio a otros la pena es mayor. Varias razones me hacen pensar en eso. Cuando estamos hablando de un paciente terminal, ya sea que esté en cuidados paliativos, esté en la casa, esté hospitalizado, lo que fuera, generalmente el tratamiento está en manos del médico y él es el que prescribe. Tenemos aquí un asunto interesante. Hay una práctica bastante instalada, y yo no sé si usted por medio de su hermana lo sabrá, de que se usa mucho morfina en pacientes terminales para adelantar el desenlace. Y por supuesto que, como este proyecto no ha sido aprobado, eso es ilegal. Entonces, la pregunta que yo me hago, y además que no lo aplica el médico, sino que le dicen a la enfermería que lo haga. Entonces, el punto es, ¿por qué una pena tan baja para el cuerpo médico, cuando son los tratantes los que están cuidando, cuidando no, los que están tratando al paciente, y en cambio para terceros o cuartas personas, la pena es mayor? Cuando probablemente su poder para intervenir en la vida del paciente sea mucho menor. Por ejemplo, no saben distinguir una ampolla de morfina de un suero, por ejemplo. Cosas por el siguiente. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias al diputado por haber traído un proyecto como este que obliga de alguna manera a la sociedad costarricense a plantearse alguna cantidad sobre estos temas. Yo quería primero decirles que muerte digna no es sinónimo de eutanasia, ni es sinónimo de suicidio asistido. Muerte digna la tiene un costarricense que se muere de un infarto en la cama. Muerte digna la tiene un paciente con artritis reumatoidea, que acepta su proceso y se muere alrededor de su familia con o sin cuidados paliativos. Entonces, yo creo que revolver esos temas se convierte en algo que es peligroso. El proyecto habla indistintamente de dolor y sufrimiento. Son dos cosas completamente diferentes en medicina. Cuando una mujer está pariendo, tiene mucho dolor, pero está feliz porque va a haber un hijo. Entonces, cuando tenemos dolor, en muchas ocasiones tenemos sufrimiento. ¿De acuerdo? Pero no todas las veces que tenemos sufrimiento, tenemos un dolor físico. Un divorcio tiene un sufrimiento emocional muy importante, pero no está provocado por un dolor físico. Entonces, yo creo que eso debe aclararse muy bien dentro del proyecto. La otra cosa importante es que nosotros ya en medicina hicimos saltos trascendentales importantes y hablamos de adecuación del esfuerzo terapéutico. Eso quiere decir que cuando la vida o la salud de una persona cambia, en el sentido de que no podemos curar o al final de la vida están pasando acontecimientos físicos importantes, a cambios diferentes, adecuamos el tratamiento en forma diferente. Y a eso le llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, queda muy claro que al final de la vida, nosotros cambiamos los tratamientos precisamente de acorde a las circunstancias que el paciente está viviendo. Efectivamente, los seis meses de vida es un término que se aplicó originalmente con la OMS hace muchísimos años, en el 67, 1967, cuando salió un programa de cáncer. Sin embargo, ya nosotros no trabajamos en cuidados paliativos con seis meses y me parece importante que eso se haya quitado. La otra cosa que yo les sugiero respetuosamente es que no hablemos de pacientes terminales. Si hablamos de pacientes terminales, usted, señor diputado, y yo somos pacientes terminales, porque ninguno de nosotros se va a quedar aquí para siempre. O sea, la diferencia de usted, de yo o de cualquiera de las personas que está aquí, que con respecto a un paciente que está enfermo de cáncer en la etapa final de su enfermedad, es que probablemente él se va a morir primero que nosotros. Pero no sabemos, porque yo saliendo aquí, puedo tener un accidente de tránsito y me morí primero que el paciente. Nosotros decimos respetuosamente en cuidados paliativos, paciente con enfermedad en fase terminal. El decir paciente terminal resulta peyorativo, de alguna manera insultante, entonces, y a veces hasta discriminatorio en los servicios de emergencias. Entonces, yo les ruego, les suplico que no usemos ese término de paciente terminal, sino el paciente con enfermedad en fase terminal. También quería decirles, en respuesta al compañero, que, bueno, no sé si el compañero es médico o no, pero no tendría por qué tener conocimientos con respecto al uso de la morfina. La medicina conoce la morfina desde hace muchísisimos años, pero muchísisimos años. La morfina se plantea en un estudio en 1967, por ahí 68, donde hace un estudio contra un cóctel que se llamaba el cóctel Bronton, que tenía un montón de cosas adentro, incluyendo morfina, y nos dimos cuenta, y fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud, la morfina como el opioide o el opiácido más importante para controlar el dolor de severo a intenso. Inclusive la JIFE, que es esa organización de la OMS, que controla la cantidad de morfina, no puedo ver desde aquí, salado para usted, un minuto, que controla, nosotros no usamos morfina para matar pacientes, nosotros usamos morfina porque es la droga de elección para el control del dolor, igual que la metadona e igual que otros opioides que se han producido. Yo le puedo garantizar que yo tengo niños con 2 y 3 gramos de morfina endovenoso en una infusión permanente, que es un montón de morfina, están sentados en la cama hablando conmigo, diciéndome un chiste y diciéndome, me sigue doliendo. Entonces nosotros no usamos la morfina. La aplica la enfermera como aplican los medicamentos en enfermería porque es en la estructura, pero también nosotros también ponemos la morfina. O sea, no es que nosotros le decimos a la enfermera, ponga la morfina para matar al paciente y es ella la que lo mata por una indicación médica. Eso no existe. Hay cualquier cantidad de investigaciones para el diestrés respiratorio, para la insuficiencia respiratoria, la morfina produce excelente, regulariza el ritmo, para el infarto, el miocardio, para el edema agudo de pulmón usamos morfina, para una fractura expuesta usamos morfina. Entonces yo creo que ese concepto, y lo repito, usted no tiene por qué manejar eso como lo manejamos nosotros, es completamente no cierto, no es veraz, no está pegado a la verdad. Y morfina es una droga tan buena y tan maravillosa y tan segura para el uso del control del dolor que de acuerdo a la OMS es la droga de indicación médica. Y la otra cosa que le pido por favor es que saque sedación paliativa dentro de la legislación por una razón muy simple. Sedación paliativa es una indicación médica. Equivaldría en la ley, como decirle en la ley al médico, dele jarabe para la tos. No corre poner en una ley sedación paliativa. Una sedación paliativa tiene indicaciones técnicas muy importantes, muy específicas, y no podría ir dentro de la ley porque usted no podría decir, dele jarabito para la tos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por las presentaciones. Complementando un poco la gran exposición que dio aquí la compañera, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Otro aspecto de la sedación paliativa es que también mezcla un poco lo que es la eutanasia, si hay que ponerle sonda o no, si el paciente no puede comer por sí mismo, si eso es eutanasia o no. Entonces como que enreda mucho, todavía más el panorama, y como menciona, la sedación paliativa es una indicación, es un procedimiento médico como cualquier otro y podría entonces no ponerse en la ley para justamente evitar esas confusiones que eventualmente se puedan llegar a dar. Otro punto que a mí me interesa tocar, además de todo lo que ya tocaron, es en el artículo 2, en la parte del inciso G, donde es la parte de las decisiones. En la práctica usual, no necesariamente, eso es lo que normalmente es lo que las familias al final, y el paciente decide realizar que si es el paciente primero que toma las decisiones y si el paciente no puede tomar, si va a ser la pareja o si van a ser los hijos, a veces la pareja no es la persona indicada, a veces los hijos tampoco. Entonces me parece que el poner, el orden al que hay que seguir, como que restringe un poco la posibilidad y la diversidad de opciones que al final ese caso en particular puede tener. ver, ya si nos regimos que tiene que ser la pareja, entonces ya hay como que ya nos restringe sobre otras opciones, puede ser que la pareja no quiera a la persona y que sea el hijo menor el que sí lo quiera más. Entonces hay como que eso como que restringe un poco el accionar que uno podría tener. si bien me parece un punto estratégico el sacar el tema de la eutanasia, suicidio asistido de la ley, sí definitivamente durante la justificación si bien incluso se menciona que la eutanasia no es parte de la ley, sí como que está muy implícito ahí y eso sí hay que tener bastante cuidado. Yo sí creo a uno personal que es necesaria una legislación de muerte digna, si no existe es necesario que exista, que la intención está bastante bien pero sí y pues y si uno lee los artículos pues está bien que estén que estén escritos de esa forma. Básicamente esos eran los comentarios que tenía que hacer. Gracias, buenas noches. Lo mío va a ser muy puntual. Mi comentario es desde el mundo del derecho. A hoy ya la gente que está a favor y en contra está usando el discurso de los derechos humanos tanto para apoyar el proyecto como para oponerse a él. A la fecha, hace muy poco no había criterios de grandes instancias internacionales. Ya la tenemos y es un poco lo que quiero que sea mi aporte. Este año, en palabras del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se emitió la primera sentencia en materia de estos temas. No voy a hacer porque es una sentencia en inglés, entonces tendría que hacer traducciones. Es el caso Lambert versus Francia. La Corte Europea ya nos está dando una serie de conceptos, si bien es cierto, no es vinculante para Costa Rica, pero es muy posible que el caso Lambert versus Francia sea la orientadora de lo que va a ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia y una vez que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la vamos a tener ahí sí en nuestros tribunales constitucionales de Colombia, de Costa Rica, de México. Y finalmente, en un caso tan necesario, en una legislación tan necesaria como esta, Costa Rica podría valorar, retomar lo que alguna vez hizo y es utilizar esa herramienta procesal en Corte Interamericana de consultar proyectos de ley. De hecho, nosotros como país fuimos el primer país que en algún momento le consultamos un proyecto de ley a la Corte Interamericana y es una alternativa que teniendo en el horizonte lo que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en el caso Lambert, en una línea muy parecida a lo que ya estaba regulado en el proyecto de ley, sin conocer, como dice don Antonio, la nueva versión, podría ser una alternativa interesante. Eso sería todo. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, cerramos esta primera ronda de preguntas y comentarios. Ahora, ustedes pueden responder lo que crean conveniente y abrimos luego otra ronda. Bueno, empiezo por la pregunta de Jimmy. La norma, como usted la leyó, estoy prácticamente seguro que es la norma original, salvo el tema del plazo de encarcelamiento o los años o meses, pero es la norma original del código con su actual vigencia, creo que es del año 40, no, perdón, es del 70, el código penal vigente, y ahí no hicimos ningún cambio. ¿Por qué un trato diferente al médico? Probablemente dentro del análisis desde el punto de vista del equilibrio entre la acción y la sanción, se asume que la cercanía del médico con el paciente y su conocimiento del proceso que puede vivir de dolor o de sufrimiento o de ambos, para usar los términos que correspondan, causan una relación de cercanía tal que facilita que él tome la decisión de colaborar con la muerte diferente a otra persona y entonces por eso tiene un atenuante, porque su condición no sería la igual a la de cualquier otra persona, él está mucho más cerca y con mayor conocimiento de la realidad que vive el enfermo, probablemente eso fue lo que originó una calificación penal con atenuante a favor del médico. Objetivamente podría uno pensar que al final tenga más cercanía la enfermera o el enfermero que el personal de enfermería que el mismo médico, ¿verdad? En el día a día, en la relación con el paciente, pero así es como está la legislación actual, nosotros no hicimos ese cambio. Las recomendaciones de doña Lizbeth, todas por supuesto muy bien fundadas, aquí tome nota para buscar los cambios, tener el vocabulario adecuado como corresponde para el proyecto de ley y para respetar también los temas tanto de lo que corresponde al médico como lo que señala el compañero de atrás en cuanto a lo que es la sedación, que no es algo que se debe definir por ley y si no ya dentro de lo que está establecido dentro de los protocolos médicos de sedación paliativa y que no deberíamos nosotros de meternos ahí. Ahora bien, la pregunta que hace el compañero de atrás de cómo establecer el orden de prelación, ese es un tema muy difícil de poder hacerlo porque es pensar en abstracto frente al día a día. Uno puede pensar en el hogar, en nuestro propio hogar, ¿quién sería la persona más cercana para papá, mamá o nosotros, los hijos? ¿Quién sería la persona más cercana para mí, mi esposa o mis hijos? Pero es una decisión que como legisladores debemos de tomar de manera abstracta, pero por supuesto ahí en medio de una serie de condicionamientos y consideraciones que no podemos prever. Y ahora me trae a la memoria un chiste que me llegó en el celular hace pocos días en donde aparece un señor muy mayor que luce medio enfermo con una esposa muy muy joven y se ve que el señor tiene mucho dinero por el entorno en el que está y entonces él está hablando con el hijo y le está diciendo no, ella, mi nueva esposa es una muchacha muy religiosa, me vive hablando del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, la verdad es que es difícil poder decir si esa muchacha de esa foto que le habla del Nuevo Testamento al papá, digo, a su nuevo esposo, está más legitimada que los hijos para tomar esa decisión. Pero nosotros como legisladores debemos de tener un comportamiento abstracto, no podemos llegar a poder asumir tantas condiciones de qué es lo que podría pasar, ¿verdad? Sobre todo, repito, si hay herencias de por medio, puede haber más interés de una persona que de otra en el círculo de los herederos porque la persona termine sus días. Y sí es complicado hacerlo de otra manera, tenemos que apostar por lo que podría ser el promedio o el averaje. Me parece que en esa relación debe de existir una mayor cercanía de parte de la pareja que de los hijos para tomar una decisión. La solución más fácil, obviamente, es ir al testamento y que sea la persona la que tome la decisión y no tener que dejarla en manos de un tercero. Y poder hacer políticas de conciencia a nivel nacional de lo importante que es que en situaciones como estas, desde el momento mismo en que se le habla a la persona que padece una enfermedad que lo va a llevar inevitablemente a la muerte en estas condiciones, de una vez invitarlo dentro del tratamiento psicológico que se le tiene que hacer a que haga un testamento y evitar esta otra decisión. Pero sí es muy difícil poder hacerlo de otra manera. Sí podríamos, con esto que usted me dice, abrir la posibilidad de que los médicos pudieran considerar que ese orden de prelación no es el que mejor garantiza los derechos del paciente. Pero también ahí podría ser donde entre el médico que quiere seguir por X razones con un tratamiento frente a una esposa que no desea que siga el tratamiento y entonces la quiera descalificar a tomar la decisión para ver si convence a los hijos. Pero voy a tomar en cuenta lo que usted dice, pero le adelanto que es muy difícil poder tomar una definición en otra vía. Pero definitivamente hay que buscar esa valoración. Lo que usted dice en el caso Lambert versus Francia y el tema lo dije rápidamente en mi presentación pero lo he dicho ya en varias intervenciones en la Asamblea Legislativa. Los cambios sociales van a terminar haciéndolos las Cortes de Justicia y no las Asambleas Legislativas. Las Cortes de Justicia no son electas por el pueblo. Las Asambleas Legislativas son electas por el pueblo y dentro del principio de distribución del poder si nos volvemos a los clásicos franceses a los equilibrios de Montesquieu, etc. Definitivamente lo ideal sería que fueran los órganos legislativos pero la inoperancia de los órganos legislativos la falta de acción del acuerdo y la falta de la incapacidad del acuerdo político está haciendo que esos órganos estén siendo brincados por los órganos judiciales. La FIB es por una Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la que está tomando esta definición. El matrimonio perdón la unión de hecho entre parejas del mismo del mismo sexo que ha sido registrada fue por un juez de familia aplicando la ley de la persona joven una pareja de menos de 35 años y ya está registrada como tal. El caso trae una serie de complicaciones que se está analizando y que se analizará dentro de pocos días. Hay un recurso de inconstitucionalidad que suspendía la aplicación de la norma. No obstante el recurso de inconstitucionalidad no afecta a los de menos de 35 años porque el recurso de inconstitucionalidad es que la posibilidad de ir a un tribunal y que lo declare en unión de hecho al ser solo para menores de 35 años es inconstitucional porque viene en un trato desigual para los mayores de 35. Consecuentemente si la persona es menor de 35 lo que vaya a definir la sala no le afecta. Entonces con ese razonamiento no debe haberse suspendido el dictado de las sentencias y lo que hizo el juez es correcto pero la sala podría decir la suspensión es completa el juez se extralimitó y anule la sentencia o incluso abrir un proceso disciplinario contra el juez. Pero independientemente de lo que pase con ese caso si uno lee la sentencia que dicta el juez donde reconoce la unión de hecho de dos hombres de menores de 35 años ese juez pudo no haber citado la ley de la persona joven porque lo que hace es un análisis de derecho comparado y de control de convencionalidad que perdonen que me ponga ahora muy jurídico la pirámide de Kelsen de las normas probablemente ustedes la estudiaron en algún tema de filosofía el orden de la estructura de las normas está la constitución política después están los convenios después están las leyes y están los decretos este proceso ha sido hoy en día muy desarrollado por las cortes constitucionales en donde se le ha dado mucha fuerza a la parte de los convenios entonces los principios de derechos humanos lo que han venido a establecer es que lo resuelto en los convenios y los derechos que los convenios dan deben de pasar directamente a la ley positiva sin necesidad incluso de una reforma legal y que debe ser aplicada como tal porque siendo materia de derechos humanos no debería de atrasarse su incorporación en el ordenamiento jurídico entonces lo que el juez hace al analizar el tema de la unión de esta pareja de hombres es decir hay un control de convencionalidad que yo debo hacer que significa que yo debo de ver cómo se está cómo está las regulaciones en los convenios y cuando regulo eso me doy cuenta que todas esas parejas del mismo sexo tienen derechos y que deben ser reconocidos y con el principio del control de convencionalidad yo les doy el derecho de que se puedan unir sin necesidad de la ley de la persona joven entonces pase lo que pase con esta sentencia tarde o temprano van a venir estos reconocimientos y en este caso además hay un hecho adicional la Procuraduría General de la República fue citada como parte y la Procuraduría dijo no, yo no tengo por qué intervenir en un proceso judicial donde van dos personas a pedir que les declare la unión de hecho a mí no me corresponde al salirse la Procuraduría no hay quien apele solo las dos personas que están envueltas en el tema entonces el juez la declara y no hay forma de apelarla entonces surte efectos jurídicos de inmediato contiene el carácter de una sentencia con cosa juzgada material al no ser revisada por ninguna parte y transcurrir el plazo de impugnación de la sentencia entonces con esto lo que les quiero decir es que lo que usted dice es real estas decisiones de las cortes de justicia supranacionales van a llegar a permear el derecho costarricense y al final los cambios llegarán más rápido por esa vía que por la vía de la reforma legal y probablemente Lambert versus Francia pasará dentro de poco a ser Álvarez versus Colombia o Castro versus Argentina y después llegará a Costa Rica pero me ha vencido el tiempo muchas gracias quiero aprovechar este espacio para reaccionar frente a algunas cosas que se han dicho y tanto de este lado de la barrera como de aquel lado de la barrera y que me parece importante mencionar lo primero es que esta discusión junto con otras discusiones por ejemplo despenalización del aborto o fecundación in vitro etcétera ponen de manera manifiesto que además de la discusión sobre la necesidad de un estado laico de secularizar el espacio público también hace falta a ver estamos dando la discusión aunque no de manera expresa acerca de secularizar el espacio hospitalario es decir hay un tema ahí un poco disimulado acerca de con cuál moralidad o con cuáles criterios éticos se toman decisiones dentro del espacio hospitalario bueno y esa es una debilidad que hay en la discusión sobre la ética médica que hay que confrontar que hay que discutir con cuáles estándares se están tomando decisiones y tan cierto es lo que les estoy comentando que en un mismo hospital se pueden tomar decisiones con diferentes estándares éticos dependiendo del turno en el primer turno se toman decisiones de una forma en el segundo turno se toman decisiones de otra forma en el tercer turno se toman decisiones de otra forma diferente y esto puede generar incomodidad en los operadores sanitarios puede generar incomodidad yo sé que sí pero es una realidad que hay que discutir y que en la medida en que no aceptemos que eso es cierto y que tenemos que resolverlo en esa medida también vamos a estar generando daño a las personas usuarias de los servicios de salud el segundo punto es que y esto es una discusión una conversación que habíamos tenido yo creo que en Amelia Rueda hace mucho tiempo y yo dije que yo veía en este proyecto de ley cosas que eran innecesarias de colocar en un proyecto de ley porque ya de alguna manera estaba en el ordenamiento jurídico cambié de opinión después por una sencilla razón si bien hay cosas acá establecidas por ejemplo sobre el consentimiento informado sobre cómo se debe respetar el principio de autonomía de un paciente si bien eso ya está dicho es cierto que no tenemos caridad sobre cómo se está operacionalizando sobre cómo se está aplicando y hay serios vacíos en la aplicación de esos instrumentos que protegen a fin de cuentas el sujeto moral que es el paciente entonces me parece bien que los discutamos en el marco de una ley porque si lo que hace falta es tener una ley que deje en claro que la autonomía de un paciente es algo inviolable pues entonces si hace falta tendremos que hacerlo así porque si no lo hemos logrado proteger de otra manera significa que bueno que como sociedad no lo hemos logrado y tenemos que resolverlo otro punto y es que esto me parece importante ya que hay un texto sustitutivo un proyecto de ley acerca de la muerte digna debería ser como una ley marco que defina sobre todo el fondo de la cuestión los derechos que se van a proteger en esa ley y que pueda dejar algunas cosas técnicas para el reglamento de la ley que además probablemente van a cambiar más rápidamente en virtud de que la tecnología cambie entonces esas cosas se pueden dejar para nivel reglamentario y que el centro lo medular esté en la ley marco que finalmente es volver a poner el tema de la autonomía sobre la palestra definir cómo quiero morir y que eso no sea materia que tenga que pasar por la discusión de alguien más que yo como sujeto decida los términos de mi muerte y finalmente esto es nada más un dato curioso el suicidio está finalmente despenalizado en este país es un absurdo porque tuvimos que pasar por la despenalización del suicidio entonces si el suicidio está despenalizado ¿por qué estaría penalizado ayudarle a alguien a suicidarse que quiere suicidarse y que tal vez no lo pueda hacer porque tiene limitantes pongamos de tipo mecánico no puede mover parte del cuerpo hay hasta una película muy famosa sobre un caso muy famoso en España esa persona se quiere suicidar pero resulta que no puede cometer el suicidio por sus propios medios entonces alguien le tendría que ayudar si el suicidio no es un delito porque es un delito ayudarle a alguien a suicidarse si ese es su deseo de nuevo tiene que ver con el principio de autonomía y de nuevo tiene que ver con la necesidad de secularizar el espacio público genera mucho mucha incomodidad moral hablar del suicidio porque sigue emergiendo la noción de que hay alguien más en algún lugar que es dueño de nuestra vida y de nuestro cuerpo eso es lo que quería aportar yo nada más quería también puntualizar una cosa y es a propósito de las definiciones y los términos que aparecen en la ley evidencian precisamente la necesidad de participación de un montón de discusiones también que tienen que ir llevándose en paralelo para muestra los términos que mencionó ahora la doctora a propósito de dolor o sufrimiento aquí tenemos palabras como dignidad calidad de vida que no tenemos solo con evocar la palabra solo con decir la palabra dignidad es falso pretender que todos vamos a estar entendiendo lo mismo y que vamos a interpretar que eso se va a ejecutar de la misma manera eso lo que evidencia es que hay muchas discusiones por dar tan siquiera para buscar un punto de encuentro a propósito de que es lo que estamos entendiendo por aquellas definiciones que están en la ley ahora estas discusiones insisto está muy bien que estamos abriendo un espacio acá en la academia para discutir esto está muy bien que se presenten esos proyectos de ley en la asamblea legislativa pero también es necesario que esta discusión salga de esos entornos y que le llegue a todo el mundo que eventualmente podría tener participación en un tratamiento que sea regulado por esta ley eso es lo que me quiere decir ah no y nada sí claro perdón y con respecto a lo del inciso G el doctor Cotone nos contaba de que al menos su postura es en Chile quien tiene derecho de decidir por un paciente que no puede decidir por sí mismo él incluso mencionaba la figura del conviviente una persona que viva con el paciente o que sea muy cercana al paciente por supuesto que una figura como el conviviente también nos deja abiertas muchas posibilidades que de nuevo evidencia la necesidad de una puesta de acuerdo a propósito de los elementos que están en la ley gracias muy breve y en ese mismo sentido yo creo que las aportaciones de tipo técnico médico y técnico jurídico son muy importantes para que un proyecto de ley sea claro y conciso pero yo no quiero que perdamos de vista que reducir el debate a un asunto técnico médico y técnico jurídico sigue siendo paternalismo porque este no es solamente un técnico un problema jurídico y técnico es un tema político es un tema social y entonces en ese sentido yo incluso agregaría ni siquiera hablar de paciente con enfermedad en estado terminal sino sujeto de derechos porque de alguna manera todas esas recomendaciones que le están haciendo al diputado me parecen valiosísimas pero no perdamos de vista que este es un debate que incluso toca lo religioso que incluso toca lo moral y que por ese en ese sentido tenemos que trascender de la técnica médica y jurídica para poder hablar incluso ojalá incorporar este tipo de espacios a las personas que están en esa condición gracias Buenas noches nuevamente público simpático nada más una cuestión también muy puntual la cuestión sería acá que estamos discutiendo si no hay muerte digna es decir muerte digna no es nada más cuidados paliativos esto no lo hablaba el doctor Cotó muerte digna es también abrir un poco el espectro el concepto para la posibilidad de poder morir en casa acompañado de seres queridos para poder hacer una despedida si tiene un sistema espiritual que pueda también acompañar el sistema espiritual es decir es mucho más amplio pero ya vimos que por cuestiones políticas religiosas esta cuestión se tiene que estar limitando de alguna manera finalmente nada más un señalamiento de lo que hace este tipo de hipocresía religiosa en el país es decir porque esté penalizado el aborto no es que no se den abortos y no es que se ponga en peligro el cuerpo a la mujer por abortos que se hacen en precarias condiciones y también solamente un señalamiento no solamente tiene formación en filosofía sino también en psicología y hace años en varios cursos nos señalaban varias psicólogas y psicólogos que en este país si se practica lo que es sedación con morfina y entonces lo que ponen en el acta es paro cardio respiratorio entonces si se aplica en el país también esto lo que pasa es que no hay un marco regulatorio legal que pueda realmente decir que es lo que está adecuado y que no es adecuado entonces no se puede tapar el cielo con el dedo diciendo el sol fue el dedo diciendo no existe si se da muchas gracias si buenas noches le tengo una pregunta a don Antonio Álvarez justamente usted hizo referencia a su experiencia como diputado hace 20 años cuando se aprobó cuando se propuso la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en aquel momento no existían diputados digamos de partidos evangélicos per se pero eso no significa que la asamblea legislativa no tuviera también diputados y diputadas muy conservadoras en realidad me produjo curiosidad saber y quería saber cuál es su valoración política y análisis de si realmente cambiaron las condiciones en el sentido de que digamos esos diputados conservadores de hace 20 años qué tipo de oposición hacían en comparación con la oposición digamos que hacen ahora los diputados de grupos evangélicos pero yo recuerdo que con la ley del hostigamiento también hubo una gran discusión en el sentido de que como siempre que las mujeres se iban a aprovechar que iban a acusar a los hombres verdad de hostigamiento cuando se querían sacar clavos etcétera etcétera es decir ninguno de estos proyectos ha pasado sin que no haya habido digamos una gran discusión pero yo quisiera un poco su valoración de cuál es la diferencia que hace usted con la presencia ahora de diputados de denominaciones cristianas digamos específicamente en la asamblea legislativa gracias bueno muy buenas noches primeramente quería este aclarar que la medicina se ejerce bajo los principios de beneficencia no maleficencia justicia y autonomía por lo tanto considero que respetando el principio de autonomía es el mismo paciente quien debe elegir si cae en una condición donde su autonomía sea comprometida es el mismo paciente que debe elegir bajo voluntades anticipadas quien es el representante legal y quien es el representante sobre las posibles conductas médicas a tomar después de que el paciente pierda la autonomía y no una ley como tal acotando al principio de autonomía bajo el que se rige la medicina no se ven en las salas de quimioterapia pacientes sujetados a las sillas ni tampoco sea de casos donde haya habido pacientes que renuncien a tratamientos citotóxicos y se les haya ido a buscar con la fuerza pública como si se puede hacer en el caso de la tuberculosis que es un problema de salud pública segundo quisiera aclarar que hay que tener conceptos claros sobre lo que es la eutanasia pasiva la eutanasia activa o suicidio asistido y que es sedación paliativa y acotando lo que dijo la doctora este que sada la sedación paliativa es un acto médico por lo cual no debe ser regido bajo ninguna ley seguido a esto en sedación paliativa no se usa la morfina como sedante así lo establecen los estudios científicos y así está establecido en las guías internacionales porque los opioides antes de generar una reacción de sedación para alcanzar a una persona bajo sedación como opioides llámese morfina o llámese algún otro prevalecen los efectos adversos antes que la sedación entonces decir que la morfina se usa en sedación paliativa es un error de la mano de esto quisiera acotar que la opiofobia inició con los soldados de la segunda guerra mundial que hacían uso o más bien abuso de la morfina y caían muertos porque no la usaban con dosis adecuadas muchas gracias buenas noches yo tengo dos preguntas una para los profesores de filosofía primero quería saber como ustedes dicen que definir los conceptos es un poco complicado lo sé pero yo veo que es importante ver cómo comparar el artículo 21 de la constitución política que dice que la vida es inviolable en relación al derecho a la calidad de vida que puede tener una persona porque según mi opinión personal de ahí si no tenemos calidad de vida no tenemos vida entonces quería ver como filosóficamente cómo ustedes determinaban calidad de vida versus vida y la segunda pregunta es jurídica para el señor diputado que nada más quería saber si usted me puede hacer un comentario en relación al artículo 93 del código penal que dice del perdón judicial en el inciso 6 digamos que da potestad del juez perdonarle la pena a una persona que realice el homicidio y propiedad por decirlo así si quiere le puedo leer el inciso para que lo ok en un momentito bueno el inciso 6 dice bueno el artículo dice que extingue de la pena por perdón judicial el artículo 93 del código penal a quienes en caso de homicidio piadoso son compruebe que accedieron en reiterados detenimientos de la víctima y en el propósito además que fue el de acelerar una muerte inevitable o sea se exime de la pena a la persona que realice el homicidio y propiedad mediante un perdón judicial nada más quería saber su comentario en relación a eso gracias yo también otro comentario relacionado a otro tema que nos ha tocado que es muy importante y es en relación a las voluntades anticipadas o decisiones anticipadas he sabido que es difícil y han mencionado al doctor Coto que yo creo que también él habló en el San Juan de Dios y habló también de este tema sobre el hecho de que lo que yo decía en este momento no va a ser lo mismo que yo voy a decidir después y eso es muy importante porque yo puedo decir ahora bueno si yo tengo un cáncer yo no quiero que me hagan esto, esto y lo otro pero ahorita yo no tengo el cáncer cuando yo ya tenga el cáncer que voy a decidir en ese momento y llegamos a un juego sin fin de tener que estar haciendo decisiones anticipadas constantemente y ahí es donde uno se da cuenta que en la mayoría de los lugares lo importante de las decisiones anticipadas o las voluntades anticipadas no es tanto ayuda a que uno hable sobre el tema de que uno se va a morir y como se quiere morir y con quien quiere acompañar y quien quiere que tome las decisiones pero ya poner eso como que ya sea una obligación de eventualmente cumplirlas sin saber si en ese momento que el paciente está en esa situación va a decidir lo mismo y ahí se pone un poquito digamos si se debería discutir de hecho la mayoría de los países en el mundo no tienen salvo ciertos países las decisiones anticipadas no son digamos son aproximaciones pero no son digamos algo que haya que cumplir o sea no existe el testamento vital en la mayoría de los países donde se ha hablado de ese tema excepto en España y otros entonces yo quería que tocara un poquito ese tema y lo otro es que si respetamos la autonomía del paciente yo creo que todos estamos de acuerdo acá en lo que estamos de acuerdo aunque lo decimos de formas diferentes es que la autonomía del paciente es lo más importante y tanto desde el punto de vista médico que es de donde yo vengo como de cualquier otra de las ramas de las diferentes ciencias hemos dicho lo mismo la autonomía es lo que se le tiene que respetar al paciente entre más usted converse con su paciente y más sepamos hacia lo que quiere ir si nos ayudamos del instrumento de que nos diga bueno estas son las voluntades no es nada así oficial pero esto es lo que yo quiero hacer yo quiero que la que tome decisión sea ella o sea usted el doctor o sea quien sea vamos a llegar a un buen término y a cumplir con lo que la ley quiere que se cumpla que es justamente que el paciente decida cómo quiere morir y de qué forma quiere morir porque para él por su autonomía él mismo va a decidir hacia dónde quiere ir básicamente eso es lo que quería comentar bueno la pregunta sobre de la ley de hostigamiento sexual en su momento y ahora qué ha pasado en esa época les comenté que le habíamos presentado a dos diputados Constantino Urcullo y mi persona Constantino como es lógico le dicen Tino como diminutivo entonces lo que decían era es que Tino y Toño quieren acabar con los piropos y esa cultura tan linda del costarricense verdad tan tica de decirle a la mujer esas cosas tan bellas lo que quieren es acabarla y es una ley que va a silenciar y cambiar la idiosincrasia costarricense había otros que decían que básicamente recuerdo una diputada que decía que había que establecer ese principio del acoso pero que había que reconocer que más de una vez la mujer era la que provocaba con las vestimentas que usaba verdad y entonces bueno ahí salía otro prejuicio verdad que siempre victimizar a la víctima responsabilizar a la víctima de sus comportamientos lo que pasa es que en este caso también desde el punto de vista de lo que es políticamente correcto era muy difícil oponerse a una legislación de esta naturaleza verdad decir abiertamente yo tengo el derecho de acosar a una persona aprovecharme que yo soy el jefe y que ella necesita el trabajo y entonces tiene que aceptar mis constantes invitaciones a salir y no era políticamente correcto hacerlo ahí el tipo de oposición que se busca es diferente verdad es como como atrasar la ley como buscar que se pongan cosas que la hagan inaplicable como por ejemplo el que tenga que ver una prueba directa bueno entonces ahí no habría nunca condenas de violación nadie viola en público el famoso violador de la universidad no lo hacía aquí en la plazoleta o en la entrada a la soda lo hacía ahí en los parqueos bajo la oscuridad donde las cámaras de televisión no captan etcétera y sin embargo hay condenas aunque no haya una prueba directa digamos que esa fue la oposición recuerdo que el día que aprobamos la ley contra la violencia doméstica yo presidía la asamblea y había un diputado que estaba trazando la votación y entonces yo lo llamé a la mesa de la presidencia y le pedí que por qué no me ayudaba para salir de ese proyecto que había otro y después de ese que seguía era un proyecto en el que tenía mucho interés entonces me dijo bueno por ayudarlo a usted voy a dejar de obstaculizar la aprobación del proyecto entonces yo le digo bueno muchas gracias aunque todavía Nuria no me agrede Nuria es mi esposa Nuria no me agrede no necesito la ley pero le agradezco que lo haga por mí en buena hora que permita que por una razón personal podamos votar la ley pero era precisamente una persona que consideraba que la violencia el agredir a la mujer de alguna manera había sido una norma de conducta que vio desde su niñez y que no le era extraña entonces era un tipo de prejuicios diferentes con los que estábamos tratando pero aislados tal vez eso es lo más importante eran como manifestaciones aisladas no se armó un sindicato de piroperos ¿verdad? para venir a oponerse a la ley eso era de una manera muy muy aislada hoy en día el tema de las posiciones de los diputados cristianos es articulado si es completamente articulado tienen un discurso no tienen dificultades para hacerlo público ¿verdad? y tienen un eco muy importante afuera de decirles si ustedes algún día ven mi mi facebook en las manifestaciones que he hecho sobre el tema de fertilización in vitro las cosas que me han dicho ¿verdad? o sea de asesino para para o asesino es la más la más noble ¿verdad? la más sutil el nivel de agresión y el nivel de intolerancia que manejan es muy grande y eso alimenta alimenta cuando en la gradería empiezan a aplaudir y se crece el jugador ¿verdad? no quisiera dejar una imagen equivocada de los diputados cristianos estamos hablando de un tema ideológico en su función como seres humanos como diputados serios estudiosos son muy buenos como compañeros y en el 99% de los proyectos que no tienen una connotación religiosa son personas con las que se puede trabajar y son muy profundos en su análisis a diferencia de muchos otros pero ahora la realidad es que si hay una articulación y esa articulación camina con estrategias propias y es mucho más difícil poder pasar pasar o ignorar o bien disimular o disminuir el peso que tienen sobre lo que comentaban a las compañeras atrás de lo de las enfermedades como la tuberculosis etcétera si hay que entender que aquí estamos hablando de la autonomía de la voluntad pero es la autonomía privada de la voluntad y ante la autonomía privada de la voluntad prevalece la voluntad colectiva o la protección a la colectividad entonces si yo tengo una enfermedad infectocontagiosa ya no es decisión mía qué es lo que se va a hacer conmigo porque ya tiene una incidencia sobre la sociedad y por supuesto ahí entonces entran las reglas de salud pública que van a obligar a que yo tenga que someterme a un tratamiento determinado aislamiento cuarentena vacunación etcétera y ahí no hay discusión porque prevalece el interés público sobre el interés privado la pregunta sobre el perdón judicial sí esto es un tema es un tema interesante porque el derecho ha venido evolucionando como en todo por supuesto y hoy en día no sólo se habla del perdón judicial sino también de la pena natural ¿qué es la pena natural? el ladrón que la persona que se mete a asaltar una casa cuando está dentro de la casa se despierta el dueño de la casa le dispara y la persona queda parapléjica entonces los jueces pueden tomar la decisión de decir ya que hay una pena natural o sea quedar en condición de parapléjico es un castigo más que suficiente y yo no tengo por qué mandarlo a la cárcel entonces el derecho ha venido evolucionando mucho desde esa perspectiva creo que el caso ha sido discutido públicamente en la situación de un padre que se le olvidó el hijo dentro del carro un bebé y el bebé murió o sea que desde el punto de vista del derecho penal la represión social ninguna puede ser más grande que el como padre tener que cargar con ese dolor el resto de su vida que ir a una cárcel un número de años eso nada con su dolor interno bueno ahí se ha discutido si en Costa Rica aplica el tema de la pena natural el perdón judicial entonces es una de esos temas no de las nuevas corrientes porque está desde la existencia del código en donde el juez puede hacer ese tipo de valoraciones que de alguna manera es una atenuación al comportamiento que tuvo la persona pero caemos dentro del marco probatorio o sea la persona tiene que probar que tuvo repetidas súplicas ante el dolor ante la situación que estaba viviendo ante lo que estaba pasando para poder tomar esa acción y entonces el juez concede el perdón me parece que es una figura razonable y hoy en día todavía más o sea hay todavía muchísimos más elementos de juicio para analizar más avance en la ciencia sociales en la criminalística etcétera para poder hacer ese tipo de valoraciones y me parece importante y lo respaldo y la última pregunta o comentario del compañero atrás sobre el testamento vital hay que reconocer un tema que es importante el testamento tiene un formalismo la retractación o revocatoria de ese testamento no tiene ninguno para que el testamento valga tiene que hacerse antinotario tienen que haber testigos pero si estoy yo en la sala de emergencias del hospital ahí no necesito que haya notario y testigos tomo mi decisión de que olvídese me equivoqué cuando dije que no me entubara entúbeme y sálveme ¿verdad? es mi decisión y mi decisión prevalece sobre las formas y entonces si tiene que ser muy sencillo el proceso de retractación o de revocatoria del testamento vital brevemente bueno el artículo constitucional que indica que la vida humana es inviolable tiene diversas formas de interpretarse dependiendo de donde se sitúe la persona que quiere interpretar la norma ahora si una persona es operadora judicial tiene que interpretarla en el marco de lo que doctrinariamente nutre la interpretación digamos el contenido de ese artículo ¿verdad? lo que dicen las convenciones de derechos humanos y yo creo que es importante y que no mucha gente tal vez conoce la historia de cómo llegó ese artículo a la constitución y hay que reconocer que esa historia tiene que ver con el contexto político de América Latina en el momento en que en varias dictadoras de América Latina el Estado asesinaba a las personas de manera impune ¿verdad? entonces digo para discutir un poco que esto no tenía que ver en el momento en que se introdujo con no sé un óvulo fecundado o algo así ¿verdad? pero además podemos llevar la discusión un poco más adelante desde el punto de vista de los derechos económicos sociales y culturales y pensar que si el Estado sostiene este artículo tiene que hacerlo pensando en cuáles son las condiciones materiales mínimas necesarias para que una persona pueda florecer para que una persona pueda desarrollarse es decir para que una persona pueda definir su vida como una vida vivible unos mínimos a partir de ahí y aquí entraría entonces por supuesto la obligación del Estado en proveer por ejemplo los cuidados paliativos y yo creo que es algo que no hemos discutido mucho y que es muy importante y me lleva a otro punto que no han dicho las personas de medicina que hoy están con nosotros la historia de los cuidados paliativos también es una historia que no se conoce mucho en el país y que resulta que inició como una enorme oposición de los sectores más conservadores de la sociedad que incluso bueno aquí tenemos una actora política histórica de ese proceso el control sigue siendo un control muy estricto el que hay sobre la morfina pero ni parecido a lo que teníamos hace 25 años entonces es interesante revisar eso y ver que más o menos la misma historia vamos a tener con eutanasia y con suicidio asistido oposición al principio pero finalmente esto va a tener que evolucionar porque son temas que tienen que ver finalmente con el ejercicio de la voluntad y que por ahí dijo también un colega estamos todos de acuerdo en eso sin embargo a la hora de la práctica es donde a veces no entendemos qué significa estar de acuerdo en que la voluntad de un individuo de un sujeto es lo que debe prevalecer y hablando entonces de la voluntad anticipada bueno cuidado cuidado nuestra preocupación con la voluntad anticipada es una expresión por ahí de paternalismo suave ¿verdad? tenemos que estar usted me dice que no pero yo no estoy hablando de lo que usted piense sino que puede haber personas que tengan temor por la voluntad anticipada pero porque les mueve el paternalismo suave y eso puede ser las mejores intenciones pero hay que problematizar y estoy de acuerdo con el señor diputado que el proceso de cambio de la voluntad tiene que ser lo más sencillo posible pero que es necesario tener algún instrumento de expresión de la voluntad anticipada sobre todo en espacios sanitarios altamente burocratizados que se mueven a veces de manera inercial y bueno y eso es una realidad con la que tenemos que vivir y finalmente creo que hay que tener cuidado con que algunas veces no se está ir respetando de manera completamente transparente la autonomía de una persona sino que se está coaccionando de maneras sutiles ¿sí? y que eso hay que elaborarlo también discutirlo en efecto yo nunca he visto una sala de quimioterapia a un paciente amarrado ¿verdad? que se le esté obligando pero la sola expresión ya me parece que hay que discutirla ¿sí? que es problemática que es problemática decir bueno aquí nadie se tiene amarrado yo conozco casos y trabajo en esto me dedico a esto yo conozco casos en los que se ejerce coacción cuando le dice bueno yo no la tengo aquí amarrada si no le gusta lo que estoy proponiendo se puede ir ¿sí? hay muchas formas de hacer las cosas que parecen legales y que probablemente lo sean pero que son éticamente inaceptables finalmente eso es a lo que tenemos que llegar yo quería nada más agregar un elemento con respecto a la pregunta que me parece muy valiosa con respecto a la vida es una pregunta tramposa en el entendido en que vida es una palabra que tiene una multiplicidad de interpretaciones lo dijo muy bien la profesora Argueas porque tenemos aquí representantes del sector médico del sector jurídico del sector filosófico a un diputado y yo creo que si hiciéramos una encuesta sobre cuánto empieza la vida para cada uno de nosotros nos sorprenderíamos de la cantidad de respuestas que esa pregunta puede tener entonces a mí me parece muy valioso que ese artículo en la constitución política esté ahí pero para mi vida no significa lo mismo que probablemente para este don Mario Redondo entonces la pregunta es tramposa porque en efecto la multiplicidad de interpretaciones en la sociedad es clave en ese aspecto y a mí lo que más me preocupa es que normalmente la respuesta a la pregunta sobre la vida está normalizada en relación con lo religioso porque muchas de las respuestas apelan a la concepción y yo no estoy de acuerdo con eso por lo menos mi opinión no es esa cuál es el peligro de eso que llevar la discusión sobre la vida al plano de la concepción es muy fácil porque biologiza un asunto que no solo es biológico también es social hay muchos se ha hablado incluso en sociología sobre la biologización de lo social y la socialización de lo biológico que eso es un tema que hay que debatir cuando hablamos de la vida pero es que además apelando al recurso digamos sociopolítico de este término es que es muy fácil defender un embrión pero luego cuando es un chiquito pobre nadie le importa entonces me parece que ese es un poco el argumento también de la profesora Arguedas porque algunas vidas valen más que otras y peleamos un montón por los embriones para que no sea congelado o si no sé qué pero luego las condiciones sociales en las cuales debemos apelar sobre una justa distribución de la riqueza eso ya no tiene nada que ver con la vida es un asunto peligroso en ese sentido porque no podemos llevar este plano y por eso he insistido en mis intervenciones en ese aspecto de no llevarlo a un aspecto únicamente técnico ni únicamente jurídico esto es un tema social y tenemos que trabajarnos con nosotros mismos y nosotras mismas sobre nuestros prejuicios al respecto de ese término y por eso es que de repente Gabriel y yo que a veces trabajamos con estudiantes de medicina vemos ese montón de prejuicios ahí respaldados en el estudiante y la estudiante de medicina apelando a que la vida debe comenzar en una fecundación y que la vida es inviolable bueno que es vida y que es inviolable y quien define eso y porque yo me tengo que someter a un ejercicio de poder en el cual yo no participé entonces por eso es que siempre hay que tratar de politizar y llevar al plano de lo social una discusión que no es solamente repito con este término técnica médica y técnica jurídica gracias dos comentarios muy breves a propósito de lo que usted estaba diciendo defender los derechos del embrión pero si el embrión cuando crece es gay entonces ya no le defendemos los derechos esa es parte de las desaveniencias y las diferencias que tenemos nosotros en nuestras discusiones que a veces son muy acaloradas en la asamblea sobre estos temas nada más un comentario muy breve sobre la inviolabilidad de la vida recuerden que la constitución dice eso pero recuerden que hay casos en los cuales se puede matar a otra persona y es la legítima defensa y no hay sanción entonces no es un concepto tampoco absoluto ¿verdad? si recuerden que incluso la presunción va más allá si bueno hace mucho no estudio temas de derecho pero me parece que es algo así como que si sucede dentro de la casa y en horas de la noche donde se mata la otra persona se presume que es un asalto y ya prácticamente opera la legítima defensa de manera inmediata y bueno se mató una persona también protegida por esa constitución que dice que el agujero humano es inviolable entonces no existen los absolutos muchas gracias bien vamos a cerrar acá quiero agradecer a la mesa sus aportes a ustedes sus comentarios sus preguntas y les propongo que nos demos un aplauso porque la verdad es que nos queda muy bien aplausos buenas noches quiero empezar agradeciéndoles que nos acompañen en esta actividad se trata de una actividad organizada por un grupo de la escuela de filosofía de la universidad de costa rica el grupo de trabajo de ética aplicada este es un grupo compuesto por docentes y estudiantes voy a mencionar sus nombres Gabriel Arguedas Ana Lucía Fonseca Viviana Guerrero David Sánchez Rolando Telini Marcela García y Sofía Durán este grupo de profesores profesoras y estudiantes pretende promover la discusión ciudadana acerca de temas que sean del máximo interés para la sociedad costarricense y en ese marco es un grupo que está intentando contribuir al debate público de ciertos temas en un país en el que hay poco debate público de manera que yo quisiera empezar la actividad agradeciéndole a este grupo y agradeciendo también al diputado Antonio Álvarez de Santi haber aceptado venir acá a presentar un proyecto de ley a conversarlo y a debatirlo con nosotros con nosotros probablemente no podemos hablar de una sociedad democrática si no tiene una buena esfera pública una buena esfera pública en una sociedad democrática significa básicamente que podemos discutir y que podemos opinar y que podemos decidir acerca de lo que nos concierne como sociedad es decir una sociedad democrática es aquella en la cual no solo unos cuantos deciden por todos los demás sino que podemos razonar exigir discutir debatir y eso es lo que pretendemos hacer esta noche como ustedes saben este grupo de trabajo de ética aplicada nos ha convocado a conocer y debatir un proyecto de ley es el proyecto de ley que tiene el expediente 19.440 y que lleva por título proyecto de ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal se trata de un proyecto de ley presentado por los diputados Antonio Álvarez de Santi aquí presente y el diputado Carlos Arguedas quien desdichadamente no nos puede acompañar porque está en este momento reunido en la asamblea legislativa este proyecto de ley se compone de seis artículos breves y de una amplia y rica justificación de casi 15 páginas en esa justificación hay una estructura de argumentos que gira en torno a ciertos ejes como el derecho a una muerte digna como la vida concebida como un derecho y no como una obligación y como la muerte digna como una parte del derecho a la salud y lo que vamos a hacer a continuación es conversar en torno a ese proyecto de ley como ven somos muchos en la mesa pero no se asusten esto lo hemos pensado de tal manera que las participaciones sean relativamente cortas y que podamos tener un buen rato para conversar con ustedes en primer lugar vamos a escuchar al diputado Antonio Álvarez de Santi proponente del proyecto de ley no voy a hacer una presentación exhaustiva del diputado Antonio Álvarez de Santi que es bastante conocido yo si quisiera decir que me consta que es una persona que siempre está dispuesto a debatir públicamente sus ideas sus proyectos y eso es de agradecer a un país como este luego de su exposición vamos a tener la participación de cuatro personas que pertenecen al grupo de ética aplicada y luego abriríamos la discusión con todos ustedes así que de nuevo muchas gracias por estar acá y vamos a empezar escuchando al señor diputado Antonio Álvarez de Santi Muy buenas noches muchas gracias por la invitación y por permitirme conversar con ustedes sobre un tema que sin lugar a dudas es importante y que merece una gran discusión antes de hacer la presentación bueno debo decirles primero que me siento muy orgulloso de estar aquí esta fue mi universidad en este auditorio recibí mi primer clase de introducción al estudio del derecho antes de que nos dieran el edificio nuevo esta era la facultad de derecho en las mañanas ustedes probablemente no sabían de eso todos tan jóvenes y tuve después la oportunidad de ser miembro del consejo universitario y presidente de la federación de estudiantes de esta universidad además de que he sido profesor no en derecho sino aquí en la facultad de economía así es que me siento como en mi casa y cuando vengo aquí siempre tengo algo muy claro vengo a una discusión abierta sin ningún tipo de protocolo ni de limitaciones entendiendo que en la academia donde existe la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento debemos que expresarnos libremente y no estar sometidos a ningún político sino a tener una discusión académica lo más libre y profunda posible hechas esas manifestaciones quisiera decirles que desde el punto de vista de la labor legislativa debemos de entender que un proyecto de ley es eso un proyecto un proyecto de ley es apenas el borrador para iniciar una discusión entonces quisiera que entiendan que lo que está escrito en la propuesta no está escrito en piedra ni está escrito con ningún dogmatismo sino al contrario es una propuesta para su discusión y por supuesto para mejorarla si alguien no cree en el derecho de la persona a tener una muerte digna por supuesto no podríamos tener puntos de encuentro pero todos aquellos que coinciden en que es importante una legislación en ese campo deben de sentirse con el derecho de promover e invitarnos a pensar a discutir los cambios y las propuestas que se tengan que hacer les digo porque muchas veces la gente cuando analiza un proyecto de ley cree que la exposición de motivos es la ley lo cual no es más que una explicación que después desaparece porque cuando se promulga la ley no hay exposición de motivos en las leyes y que el proyecto es una referencia a la que tenemos que encontrar todos los defectos claro hay que encontrarle los defectos pero salvo que uno esté en contra del tema debemos de encontrárselos con sentido constructivo de tal manera que ni el diputado Carlos Arguedas que no podrá venir porque estamos en sesión para votar el presupuesto el día de hoy y no podíamos salir ambos como mi persona vemos esto como una propuesta para la discusión que eso sí queremos que sea una discusión que acabe pronto pronto en términos legislativos puede ser muy indefinido pero que queremos que se convierta en ley de la república por qué entrar en estos temas debo decirles que cuando se está en política uno pensaría que tiene un arcoíris de temas para discutir y de propuestas para cambiar del país y para cambiar de la sociedad pero cuando uno está dentro de la vida política se da cuenta de que no es tan real que existe ese arcoíris y de que hay todo un condicionamiento que nos lleva a centrarnos en ciertos temas entonces podemos hablar horas de política económica horas del déficit fiscal pero casi nunca hay tiempo para hablar de los derechos humanos y podemos hablar de los derechos humanos pero cuando hablamos de los derechos humanos nunca son prioridad sino que es prioridad el presupuesto de la república o la ley que tienen que cambiar los impuestos o algunas otras leyes que representan a grupos de interés y de presión muy fuerte que por supuesto tienen peso ya mis empresarios sindicatos etc pero hay temas que en la agenda legislativa parece que nunca son prioridad hace 20 años cuando llegué a la asamblea fui diputado hace 20 años y ahora estoy por segunda vez me interesé por buscar esos temas de los que nadie se preocupaba para hablar y bueno tuvimos la suerte de que el diputado Constantino Nurcullo y mi persona encontramos el tema del acoso sexual que en ese momento era un tema del que no se conversaba y logramos aprobar en tres meses la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia que es la ley contra el acoso sexual que hoy rige ha tenido una evolución pero que hace 20 años fue un proyecto de ley realmente innovador y era el primer paso que se daba por buscar la protección de los derechos de los seres humanos a ser respetados y no ser acosados en el empleo o en la docencia y sobre todo en el caso de las mujeres me preocupé también por defender los derechos de las personas portadoras del VIH SIDA que tampoco eran una prioridad ni era un proyecto ni un tema por el cual existiera algún interés legislativo de hacerlo ahora 20 años después coincidiendo con el diputado don Carlos Arguedas que es un exmagistrado de la sala constitucional que tiene una visión bastante amplia del mundo nos propusimos buscar algunos temas en los que encontráramos que debíamos de reivindicar derechos en la sociedad costarricense y por supuesto la agenda incluyó varios temas dentro del campo de los derechos humanos uno de ellos es lo que nuestra nuestra lucha por los derechos por legitimar y dar derechos a las parejas del mismo sexo que otro día podríamos comentarlo y que estamos ahí pegados en un proyecto de ley con mil mociones en donde discutimos media hora todos los martes y no hemos podido avanzar sacamos 400 mociones y ya nos advirtieron que vienen 600 más pero bueno que es un tema precisamente en el que es urgente tomar decisiones en el país y en donde he dicho ya en varias intervenciones legislativas creo que las modificaciones van a llegar por la vía de los tribunales y no por la vía del primer poder de la república que es la asamblea legislativa y que parece que empieza a renunciar a su condición de ser el primer poder de la república bueno otro tema en el que hemos puesto mucho énfasis también es el que tiene que ver con la fertilización in vitro que a pesar costa rica que como comentario al margen es una ley que prohíbe es una condición que lo que prohíbe es la fertilización in vitro por razones económicas porque las personas que tienen el dinero pueden ir a hacerlo a panamá a miami o a colombia pero los que no tienen dinero no lo pueden hacer entonces estamos ante una discriminación odiosa que se basa exclusivamente en el tema económico pero la otra área en la que nos interesó y ya aterrizo disculpenme esta introducción fue el tema de que nosotros queremos defender que cada persona tenga el derecho de poder decidir de acuerdo con la autonomía de su voluntad el poder tener una muerte de lo que cada uno de nosotros llama digna de que nosotros creemos que debe ser la persona dentro de la autonomía de su voluntad la que debe al final decidir en una condición terminal como quiere pasar los últimos días de su vida y que eso no puede ni debe ser una imposición por condicionamientos médicos por carácter profesional o respondiendo a la investigación científica o por condicionamientos médicos que respondan a una convicción religiosa y entonces porque se responde o el médico pertenece a una corriente religiosa que por supuesto respetaríamos tiene el paciente que someterse a una cantidad de tratamientos o una condición determinada y nosotros hemos querido en este proyecto reivindicar el derecho a la autonomía de la voluntad de la persona y que sea la persona la que defina cómo quiere pasar sus últimos días y ahí entonces tuvimos una discusión de si íbamos a dar el paso a un proyecto de más avanzado como sería el proyecto de la eutanasia en donde la persona pueda tomar la decisión de decir bueno yo por el contrario quiero terminar mi vida y consideramos que era un brinco muy fuerte y muy rápido dentro de una sociedad que no sé cómo la catalogan ustedes pero permítanme decirles que de la óptica de la asamblea legislativa la califico conservadora y conservadora a ultranza puede ser que ustedes en una discusión aquí en la soda o en el aula digan pero está equivocado esto es una sociedad moderna pero permítanme decirles que la sociedad que tenemos dentro de cuatro paredes en la asamblea legislativa que somos 57 hombres y mujeres pero que estamos ahí no porque llegamos nosotros sino porque la gente nos puso es una sociedad altamente conservadora entonces nos pareció que dar ese salto a lo que era entrar a la discusión de la eutanasia era una era tal vez querer aprender a caminar antes de aprender a gatear y entonces nos pareció que era prudente iniciar con el tema de la muerte digna definiendo esta como les decía como la autonomía de la voluntad yo tengo el derecho de decidir cómo quiero pasar los últimos días de mi vida si estoy en una enfermedad terminal y nadie puede decidir por mí y si ese es un derecho que yo tengo entonces vamos a regular en la ley la posibilidad de que yo pueda ejercer ese derecho y como es un derecho que va a depender de mí yo tendré la posibilidad de rechazar que se me someta a determinados tratamientos tengo el derecho a rechazar que se me conecte a determinadas máquinas y puedo decir que no quiero estar dependiendo de un respirador artificial y que lo que requiero es por supuesto los cuidados paliativos que se requieren la sedación y el tratamiento para obtener una condición de muerte digna que me dé a mí la tranquilidad el no tener el dolor durante los últimos días de mi vida y desde esa perspectiva entonces consideramos que era importante avanzar en varias cosas una la posibilidad de definir lo que es el testamento vital que los abogados cuando lo oyen dicen eso no es un testamento bueno es que un testamento tiene otras características en derecho pero no es que la palabra testamento se inventó solo para los abogados pero que es el hecho de que yo pueda definir anticipadamente como quiero que se dé el comportamiento de parte de los médicos y de mi entorno familiar cuando yo llegue a estar en X, Y o Z situación y que a la vez pueda existir ese registro de testamentos o de manifestaciones anticipadas en los expedientes médicos esperamos que la caja algún día tenga el expediente electrónico y que pueda constar ahí para que si a mí me van a llevar en una condición de emergencia si entro a la sala de emergencias del hospital no me hagan todas las conexiones a las máquinas de las cuales después no me puedan retirar y que puedan revisar si yo he tenido alguna manifestación en donde he definido cómo quiero tener esa condición en mi estado terminal y entonces nos pareció que era prudente establecer la posibilidad de dar manifestaciones de voluntad anticipada y por eso establecimos la figura del testamento vital además y perdónenme tal vez omití decirles que hemos trabajado un texto sustitutivo que es una versión nueva del proyecto de ley y estoy refiriéndome a esa versión que tal vez ustedes no la tienen porque esperamos que se apruebe el día de mañana pero que por supuesto mantiene los mismos principios del proyecto original mejorado con comentarios que nos han llegado en cuenta de la defensoría de los habitantes entonces nos interesa que desde ese punto de vista de mi derecho yo pueda tener también algunos elementos en el entorno primero que se me deba de explicar por parte de los médicos todo lo que va a constituir mi tratamiento y que yo tenga el derecho a conocer todo el entorno médico al que voy a ser sometido para poder tomar yo esas decisiones que obliga entonces una acción por parte de los médicos que van a estar atendiendo al paciente que significa el tener que dar a conocer de manera detallada todo lo que el paciente debe tener el derecho de conocer de manera anticipada a sus tratamientos también hemos establecido la posibilidad o más que la posibilidad el principio de que debemos de tener también algún orden de definición de quien va a sustituir la autonomía de mi voluntad si yo no la dejé en un testamento vital y a quien le corresponde tomar esas decisiones bueno porque si hay dos hijos cuál hijo manda el hijo mayor o el hijo menor si están los padres si están los hijos la esposa a quien le corresponde y bueno hemos querido entonces establecer también un nivel de prelación dándole por supuesto bueno por supuesto según mi punto de vista es un tema a discutir en donde tiene la jerarquía número uno la pareja del paciente que es quien uno debe asumir es la persona más cercana la verdad y hablamos de pareja no hablamos de esposo o esposa sino la pareja de la persona en ausencia de la pareja los hijos mayores de edad que por supuesto han sido o debería asumir uno que son las personas más cercanas en ausencia de ambos pareja e hijos los padres y en cuarto lugar el resto de los miembros de la familia para que de alguna manera lo que queremos hacer es poder dar el marco de acción de cómo puede y cómo se debe plantear este tema de la autonomía de la voluntad de mi voluntad o de la persona que esté en estado terminal quisiera decirles un par de cosas porque ha vencido mi tiempo y claro vamos a tener ahora oportunidad de conversar con más detenimiento sobre el tema una es en el proyecto habíamos establecido una modificación al homicidio por piedad a la parte de los delitos